Hoy nos visita Jana Fernández, asesora del sueño, la persona a la que todos tenemos que mirar para aprender a descansar, mejorar nuestros hábitos y alcanzar nuestro mejor rendimiento y bienestar, atendiendo eso que nadie nos enseña. Que dormir nos viene de serie, sí, pero dormir bien, descansar bien, eso es otra cosa. Todos en un momento u otro acabamos teniendo problemas con el sueño. La vida manda, la vida aprieta y nosotros respondemos y por el camino descuidamos la importancia de descansar bien. Esta es la misión de Jana, ayudarnos a cuidar y mejorar nuestro bienestar y capacidades aprendiendo a descansar bien. Jana es autora del libro Aprende a Descansar y además tiene un podcast fantástico por el que pasan invitados súper interesantes que cada semana alimentan su proyecto. El descanso no es un trámite, hay que aprender a protegerlo y cuidarlo y por eso hoy hablamos de él. Hoy hablamos de descanso. Hoy hablamos con Jana Fernández. ¿Estás completamente recuperada ya? Todavía tengo un poco de tos, pero bueno, ya sueno como yo. Es que he estado como poseída un par de semanas. ¿Un par de semanas han sido? Sí, sí, está muy mala. Con varios virus de la B, yo creo, pero no sé. Gracias. Porque he tenido fiebre, o sea, todo lo que no tenía desde… No recuerdo, de hecho, haber tenido fiebre, como esta vez, ni con el COVID. La gente me dice, habrá sido otro COVID. Digo, no me puse tan mala. ¿Y el estrés o qué? ¿El ritmo? Probablemente, sí, probablemente. Porque yo, es lo que me dice mi marido, que a veces vende su mojana. Porque yo digo, esto es que hay que parar, que hay que descansar, que hay que compaginar eso con ser autónoma, ser todo mi equipo, hacerlo todo yo, y a veces pues te arrolla un poco la gente. ¿Sois padres también? No. Bueno. No, no. Tenemos perros, no hijos. Nosotros también. Que, por cierto, no te has saludado Indy, ¿no? No. Y mira qué vuelo a perro. O sea, que tendría que haber aparecido. No sé de qué estar haciendo. No sé qué pasa con la perra cuando vienen invitados. Pasa totalmente y se va por ahí. Sí. Pero es que es una cosa bastante concreta. Cuando viene cualquiera a casa, no pasa sin el filtro de… Sin su permiso. Sí, de Indy. Pero últimamente con los invitados… Bueno, luego te la presento porque es una perrita muy… Yo es que ya le debo leer familiar porque yo tengo dos y es lo típico que vas a salir de casa y se te rebozan. Sí. Eso le llamará la atención. Es una perrita mayor, ya tiene 14 añitos o por ahí, pero está muy bien. Mi galletita también es muy mayor. Sí. Es una edad indeterminada porque la adoptamos ya de muy mayor, pero es como inmortal porque tiene de todo, pero la tía resiste, resiste. Tiene un tumor, tiene problemas de corazón. También, ostras. O sea, que está delicadita. Hombre, hace un año y pico nos dijeron que era cuestión de meses y está como mejorando poco a poco, es una cosa. ¿Y tienes más? Y tengo otro, un mastín, Thor, también, bueno, adoptado, también que lo encontraron abandonado, medio muerto. El pobre estuvo cuatro meses ingresado porque estaba más muerto que vivo. Y ahora está potente, potente, porque 56 kilos de perro. ¿Qué años tiene este? Blanco, tiene cuatro años ahora. Ya tiene cuatro. Ah, está ahí. Blanco, blanco, blanco. Sí. La cosa parece de Juego de Tronos, recién sacado Juego de Tronos. Vikingo total, precioso, precioso. Pues yo me lo pregunté cuando me dijiste que estabas tan malita y luego lo vi en Instagram que estuviste un poco como desaparecida y luego te vi un vídeo que decías, bueno, ya parece que voy recuperando un poco la compostura. Ese día salí a la calle después de cinco días. Es que no había podido ni salir a la calle, ni sacar al perro. Yo pensé en eso. Yo dije, ostras, alguien que está tan enfocado al descanso y a la conciencia de lo importante, ¿no? De cuidar esa parte de nosotros y de nuestro día a día y que seguramente ha petado por el estrés y por el ritmo. ¿Sabes qué pasa? Que cuando uno se conoce muy bien y además tienes información y sabes más o menos cómo dosificarte, pues bueno, te vas apañando, ¿no? Vas diciendo, bueno, sé que por aquí puedo apretar un poco más, pero también hay que contar con variables que no dependen de ti, como que te venga un virus de repente o dos o tres y ¡zas! Y yo creo que ha sido eso, que he ido demasiado al límite y bueno, también pues yo que sé, tenemos la perrita que está mala, pues hay noches que no nos deja pegar ojo, entonces también se acumula dos, tres noches. Ahora hablaremos de eso, pero si acumulas dos, tres noches sin dormir bien, pues de lo primero que se resiente o de lo primero este sistema inmune. Entonces, claro, si ya vas uniendo los puntos, como decía Steve Jobs, hacia atrás, pues dices, sí, era de esperar que me pusiera así de mala. Hay muchas curiosidades que tengo al respecto del sueño y el descanso, muy enfocado sobre todo yo creo que al mundo de la bici, algunas de ellas como muy concretas, que tengo mucha curiosidad, pero yo creo que en general. Y tenemos luego al final, vamos a hablar de las preguntas de algunas de las personas que forman parte del proyecto, que luego te explicaré, que han dejado algunas cuestiones que querían traerte, que yo ya les informé que venías y por ahí hay gente que quiere participar con alguna pregunta que me ha parecido bastante chula. Pero en general, hay algo que te he escuchado muchas veces decir en tus podcasts y todo lo que creas de contenido, que es esto de preparar el momento del sueño durante el día. Que me parecía como algo chulo sobre lo que empezar. Por hoy vamos a hablar de descanso. Me he acercado a ti porque he pasado unos días, ahora ya un poco mejor, aunque hoy me he despertado también un poco regular. Pero me acerqué a ti porque digo, ostras, yo tengo, nunca he tenido problemas para descansar y últimamente los estoy teniendo. Y dije, esto tenemos que traer al mejor, a la mejora, al podcast y por eso estás aquí. Pero si nos centramos en esto, en el preparar el día para el descanso, eso que te he escuchado tantas veces, cuéntanos qué es esto, cómo se prepara uno durante el día para llegar en el mejor estado al momento de la cama. A ver, primero hay que entender un poquito de fisiología humana, entender cómo funcionamos para entender por qué hay que prepararse durante el día. Porque hay muchas personas que me escriben diciendo, Johanna, es que lo hago todo bien. Tengo el dormitorio como dices, tengo un ritual la hora antes, ceno dos horas antes, dejo el móvil dos horas y media antes. Digo, ya, ya, ya. Pero las otras 23 horas o 22 horas del día, dependiendo de lo que hagas en esas horas, así va a ser la calidad del descanso por la noche. Y por eso digo que primero hay que entender cómo funciona nuestra fisiología. Parte de nuestro sistema nervioso, una parte que es el sistema nervioso autónomo, tiene dos ramas. Y esas dos ramas funcionan, si funciona una no funciona la otra. Básicamente lo que nos permite el sistema nervioso autónomo es adaptarnos a lo que pasa en el exterior. Si hay una alarma, alerta, yo qué sé, un fuego, viene un autobús, en atropellarnos, lo que sea, se activa una rama, que es la rama simpática, que es la de alerta. Y eso conlleva una respuesta fisiológica. Aumento de la temperatura corporal, aumento de la frecuencia cardíaca, la respiración se vuelve más bucal y no tanto nasal, que es fisiológica. Y la otra rama, que es la parasimpática, es la que se activa cuando no hay nada a lo que hacer frente, no hay ningún fuego, ni ninguna alerta, ni ninguna amenaza y nos podemos relajar. Y cuando está activa esa rama es cuando dormimos, cuando funciona plenamente el sistema reproductor, cuando funciona el sistema digestivo, o sea, todas esas cosas que no son esenciales para la supervivencia. Pero que no solo se usan cuando duermes. No, claro. Son estados, como por ejemplo un estado creativo, tiene mucho que ver con eso. Probablemente, porque tú piensas que el estado de alerta se activa cuando tengo que hacer frente a una amenaza para mi vida. Entonces, si tengo que hacer frente a una amenaza, tengo que ser creativo. Bueno, lo mismo para saber por dónde salir a correr. Pero básicamente en ese momento se activa, es algo más automático lo que hacemos. Es una respuesta automática y lo que hace el cuerpo es prepararse para salir corriendo, para si te haces una herida, va mayor cantidad de sangre para curar esa herida que se cierre antes. O sea, es una respuesta fisiológica. ¿Qué pasa? Que el mundo ha evolucionado a un ritmo más rápido que ha evolucionado nuestra biología. Entonces, esas amenazas que al principio de los tiempos o cuando vivíamos en las cavernas eran, pues, que se me quemaba la cabaña o que venía un león o que venía el de la otra tribu a robarme la comida que había recolectado ese día, pues hoy nuestras amenazas son puramente mentales. Si lo piensas, el estrés, te diría, el 95% de las cosas que nos estresan son cuestiones que están en nuestra cabeza y ni siquiera son cuestiones que pasen de verdad o que vayan a pasar. O sea, es una rumia que generamos nosotros. Entonces, esa parte fisiológica que activamos porque estamos permanentemente con nuestra cabeza haciendo frente a amenazas, implica toda esa activación en nuestro cuerpo. Y esa activación es incompatible con el descanso. Vale. Por eso no vale con que hagas todo bien o creas que estás haciendo todo bien en esa lista de cositas que se supone que tienes que practicar antes de dormir si no consigues entrar en ese estado. Claro. Lo que hay que pensar es que el sueño se prepara durante todo el día. No se prepara la hora antes. Es verdad que lo que hacemos la hora antes, pues sí que influye. Y las dos horas antes, pero las 15 horas antes también. Entonces, por eso es tan importante gestionar el día para no llegar a la noche derrapando. Porque cuando llegas derrapando, normalmente te pasas. Te pasas de frenada y sales por el otro lado, efectivamente. Entonces, en eso consiste gestionar bien el día. Porque si no, ese nivel de estrés al que nos exponemos, sin permitirnos momentos de pausa, que un momento de pausa es comer sin ningún otro estímulo que la comida. O sea, que tampoco hay que estar meditando dos horas cada 20 minutos. Cosas así locas te puedes hacer, efectivamente. O sea, yo siempre digo a la gente con la que trabajo, que viene a asesoría conmigo, digo, pues el café que te vas a tomar a media mañana, en vez de tomártelo viendo cualquier mierda en internet que te está amargando la vida, salte, date una vuelta a la manzana y si hay sol, vete por la acera que hay sol. O sea, son esas cosas. Es todo gratis y todo bastante sencillo. Lo que pasa es que hay que hacerlo. Entonces, volviendo al tema de cuidar lo que hacemos durante el día, si durante todo el día nuestro sistema nervioso autónomo simpático está a este nivel, a todo lo que da, pues cuando llegamos a la cama, probablemente siga activada esa rama simpática. O sea, sigue a tope. Seguimos en estado de alerta. Eso también implica una cantidad de cortisol en sangre superior a los niveles normales. Si hay cortisol en sangre, no se agregó melatonina. Y la melatonina es la hormona que me induce el sueño. Por eso es tan importante cuidar el día para tener una buena calidad de descanso durante la noche. Y tú, con la posición que tienes y el conocimiento que tienes un poco también del mercado, de toda esa gente que se acerca a ti en términos sociales, parece que estamos creando adicciones al estrés. Porque yo tengo la sensación, tengo gente cerca, y lo veo también en mis propias pintas a veces, que digo, ostras, parece que busco excusas para estar estresado, que busco razones, busco argumentos para estar aquí, porque no sé en qué momento mi día a día me ha llevado a parecer que si estoy aquí de estrés, estoy rindiendo al máximo y estoy dando todo lo que puedo dar de mí y estoy siendo mi mejor versión, y si hay un día en el que parece ser que no hay suficiente estrés, me lo invento. Hay dos cosas. Eso hay que verlo desde un punto de vista cultural y qué mundo estamos creando de ser productivos con absolutamente todo lo que hacemos. Y si me preparo un sándwich ahora porque tengo hambre para merendar, tengo que hacer ese momento productivo porque lo tengo que poner bonito para subirlo a Instagram y compartir que he hecho un sándwich de nocilla. Estamos en ese punto de absurdo, pero es así. Y luego aparte es que fisiológicamente, yo hablo mucho de fisiología porque cuando entendemos cómo funciona el cuerpo, luego todo cobra sentido. A lo que somos adictos es a la dopamina, o a lo que nos podemos hacer adictos es a la dopamina. A un chute, cada vez que hacemos algo, un chute que a nuestro cerebro le sienta como la mejor de las drogas. Hace, uf, maravilla, quiero más. Entonces, incluso hay mucha gente que me dice, yo es que estoy súper cansado, pero así no puedo parar de hacer cosas, no puedo estarme quieto en el sofá. Claro, porque tu cerebro te está pidiendo dopamina. O sea, te está pidiendo su droga, que es la dopamina. Cada vez que tachas algo en la agenda de esa lista infinita de todos, es un chute de dopamina. Cada vez que ves un like en una foto de Instagram, es un chute de dopamina. Entonces, ahora piensa los cientos de miles, bueno, no cientos, los miles de estímulos dopaminérgicos que tenemos cada día. Claro, el cerebro quiere más y más y más, ya no quiere que pares. Claro, es como con el azúcar, quiere más todo el rato más. Claro, pero es una sensación la de sentirte estresado, cuando eres consciente de que te sientes estresado. Yo no siento que disfruto con eso. Siento como que me he habituado a crear una identidad, no sé si una identidad, pero a crear un día a día en mi progreso, en el que la forma que entiendo de resolver las cosas, normalmente implica una alta carga de estrés. Y lo veo muy a menudo también a mi alrededor. Yo lo estoy trabajando desde hace tiempo, estoy buscando formas en las que aprendo a ver las cosas de una forma diferente. Todos los que pasáis por aquí me ayudáis un montón. Esto es un trabajo egoísta, absolutamente. Yo con mi podcast también, no te preocupes. Intentar llegar a mi mejor nueva versión cada vez. Y yo voy consiguiendo, yo creo, trabajándolo y bajándole un poquito el pistón, pero lo veo mucho, muy a mi alrededor, como si fuera algo validado en la sociedad. Y como es algo que de alguna forma como que destaca que, oye, que te esfuerzas, que eres un buen profesional, que consigues cosas. Y si estás estresado es porque estás haciendo cosas importantes. Sí, pero fíjate, o sea, consideramos que es una persona importante aquella que te dice, que te dice, no que tú ves, que te dice que de cosas tengo que hacer, necesito que el día tenga 27 horas, o sea, típicas frases que yo ahora cuando las oigo digo... Pero eso ya no mola, ¿eh? Pero todavía culturalmente seguimos considerando a esa persona como una persona importante y que se esfuerza. Yo te digo que los días que yo me dosifico en plan bien, no como decía antes, o sea, me dosifico en plan bien y me organizo bien y trabajo lo que sé que puedo trabajar, puede que me esfuerce menos, pero soy mucho más productiva. Y eso es una realidad. Y quien no lo quiera ver, pues bueno, cada uno es libre de vivir su vida como quiera. Pero es una realidad. Y el problema es que estamos luchando contra lo que sabemos que nos sienta bien y lo que de verdad nos hace ser productivos frente a la cultura del... No es la cultura del esfuerzo, porque yo valoro mucho la cultura del esfuerzo. Es la cultura de la autoexplotación. Hay un filósofo norcoreano, me parece que... Si no recuerdo mal, voy a dejarlo ahí, Byul Chung Han, que tiene un libro que es la sociedad del cansancio y él habla de la cultura de la autoexplotación. Y es así como vivimos. Y esa autoexplotación no siempre es productiva. De hecho, no suele ser productiva. Porque encima cuando hacemos muchas más cosas de las que podemos hacer, lo hacemos todo mal. Y tomamos decisiones nefastas. Yo, volviendo a mi caso, porque me pongo como ejemplo para que la gente vea que aquí perfectos no somos ninguno. Pero yo ahora soy consciente de que he tomado malas decisiones profesionales en los últimos meses por ir un poquito pasada de vueltas. Y ahora estoy siendo consciente de ello. Por querer cubrir más. Sí. Por esa cosa de no puedo parar. No puedo parar. ¿Cómo voy a echar yo una tarde aquí viendo una serie de Netflix? ¿Qué me estás contando? No, no, no. ¿O no te digo ya por irme a leer? A mí me parece súper raro cuando alguien de mi familia, lo que sea, pues hablamos por teléfono. ¿Qué tal? Pues aquí, tirado viendo la tele. Y yo digo, es las siete de la tarde. ¿Qué me estás contando? Yo hasta las diez y media, once, yo no me encuentro en un momento de desconexión voluntaria. Pero bueno, eso también lo he ido cambiando, yo creo, con el paso del tiempo. Yo creo que en ese ejercicio de cuidarte cada vez más y de entender cómo la productividad funciona, porque la productividad no es cuestión de sobrecarga, es cuestión de buena atención. Exacto. No es cuestión de intensidad, es cuestión de tener la atención puesta en lo que estás haciendo y solo en lo que estás haciendo. Porque otra cosa en la que vivimos la mayoría de nosotros gran parte del día es en la multitarea. Y todavía pensamos que si estamos a dos o tres cosas a la vez, estamos siendo más productivos. Y es mentira. Yo siempre pongo un ejemplo que es muy simple, pero es súper claro. Yo cuando paso al perro a veces escucho podcast, no siempre. De hecho, ahora últimamente ya es como, no quiero ni el estímulo del podcast, solo quiero oír los pájaros y a mi perro. Pero si escucho podcast, si yo estoy pendiente de que Thor no se coma cualquier cosa que se ha encontrado por ahí, cualquier animal o cualquier cosa, dejo de prestar atención al podcast, no me entero de lo que han dicho. Claro. Y si estoy pendiente de lo que dice el podcast, no me doy cuenta y se ha comido lo primero que ha pillado. Entonces, no podemos estar a dos cosas ni a tres a la vez. Las mujeres tampoco. Eso es mentira. Entonces, vivimos con esa idea de pensar que podemos estar con el ordenador aquí, a la vez leyendo un informe y llegándote WhatsApp sin parar. Pero fíjate, ahora que dices eso, me recuerda una conversación que escuché el otro día en un podcast con la presidenta de Meta. Irene, perdón, no recuerdo cómo es el nombre. Yo no recuerdo cómo se llama. Vale, la presidenta de Meta en España, ¿vale? Una tipaza, una tipaza que ha sido chérif en Google, en un montón de superempresas, ¿vale? Y es la presidenta de Meta ahora. Y estaban hablando sobre la IA en un momento y comentaba que, además con unas palabras que generaban un poquito de miedo desde mi reflexión, que hay que ayudar a la gente a que aprenda a manejar mejor la IA para ser más productivos, ¿vale? Y cuando personalidades de esta entidad hablan en estos términos, ostras, te das un poco cuenta de las expectativas que hay de nosotros, ¿no? Ya no es suficiente con que estemos todo el tiempo en la cinta transportadora de dopamina, esta infinita, ¿no? En el feed de Instagram o de Facebook. Ahora, además, hay un, no sé si una agenda, pero tenemos que ser muy buenos utilizando la IA para ser más productivos. Porque se espera de nosotros esto, que no hay mucha diferencia con la era industrial, ¿vale? Con el enfoque que se hace de la gran masa, de lo que se espera en lo que nos tenemos que convertir. Pero una cosa, o sea, ser productivo... El problema no es querer ser productivo, porque todos trabajamos y queremos ser productivos. La cuestión es ser productivo y eficiente, porque no es lo mismo ser productivo y para una tarea X necesitar 10 horas, porque estás en multitarea, no es el mismo nivel de productividad que poder hacer esa misma tarea en una hora, porque estás en monotarea. Entonces, el problema no es la productividad. El problema es, y claro, viniendo de una persona que preside Meta, con todos mis respetos, porque no la conozco, y por descarte ser una mujer inteligentísima. Total. Pero, o sea, a mí me preocupa, o no es que me preocupe, pero yo ya pongo mucha atención en cómo está diseñado todo ese mundo digital, todo ese mundo de las tecnologías, y cuál es el objetivo. Y el objetivo de ese mundo es robar mi atención. Claro. ¿Quiere decir eso que no lo voy a utilizar? No, yo trabajo gracias a la tecnología y a mí lo de la inteligencia artificial me tiene fascinada. Estoy súper perdida porque no entiendo nada, pero bueno, uno de mis objetivos de 2024 es ponerme al día con esto, porque ofrece unas posibilidades alucinantes, pero sabiéndola utilizar, igual que cualquier herramienta digital. Y lo que hay que saber es, sobre todo en el mundo de las redes sociales, porque también hay que distinguir entre tecnologías. Para mí no es lo mismo una aplicación que me ayuda, yo qué sé, a traducir mis podcasts, no es lo mismo que una red social que está diseñada para que yo esté ahí el mayor número de minutos posible, viendo la mayor cantidad de anuncios posible. Y su objetivo es robar mi atención. Entonces, hay que distinguir entre tecnologías, pero dicho esto, como todo, hay que saberlas utilizar. Porque si no sabes utilizar, ahora hay mucho miedo con la inteligencia artificial. Yo estoy como 50-50, o sea, me da como miedo porque no la entiendo y veo cosas que digo, ostras, es que cualquiera puede suplantar mi identidad mañana. Y ya estamos viendo casos de gente conocida que le están haciendo así a modo de broma, pero mi natural broma. Entonces, por un lado digo, qué miedito, pero por otro lado digo, qué posibilidades tiene esto si lo sé utilizar bien. Y si no dejo que esa tecnología me domine. Y la cuestión es que estamos dejando que la tecnología nos domine. Pero para todo, ya no solo las redes sociales. Hay gente ahora que confía más en una aplicación de estas de organización. No quiero decir nombres, pero bueno, hay muchas aplicaciones de planificación. Y es como, es que por mucho que tú hagas la lista ahí, aunque sea una app que te ha costado una pasta, el que lo tiene que hacer eres tú. Entonces, si tú te estás sobrecargando, no vas a ser productivo, aunque uses siete aplicaciones. Entonces, con la tecnología hay que entender lo que se denomina la economía de la atención o era el capitalismo de la vigilancia, estos términos. Sí, tengo ahí el libro. Pues hay que entender cómo funciona todo esto para saber cómo utilizarlo tú a tu favor y que no te utilice a ti. Claro. Pero yo nunca me ir a criminalizar la tecnología porque yo trabajo gracias a la tecnología. O sea, yo no podría hacer lo que hago ahora sin tecnología. Yo igual, yo me dedico a la tecnología desde, yo qué sé, desde los inicios de mi actividad profesional. A finales de los 90 ya estaba yo emprendiendo en términos de tecnología. Siempre ha habido revoluciones tecnológicas que han traído grandísimas oportunidades y que también han cambiado las dinámicas de muchos trabajos. Algunos se han perdido, otros se han reconvertido. La IA va a tener mucho. Yo sí que creo que en cierto modo hay que tenerle miedo, pero sobre todo miedo por yo creo que esa parte que los propios que la están desarrollando en las grandes sillas en las que se está trabajando, los propios que la están creando no saben hacia dónde va esto en muchos casos. Y también entender ese miedo. Ese miedo viene porque estás viendo peligrar tu futuro profesional. Yo tengo un amigo, muy amigo, que es director médico en un hospital. Y él también es un friki de toda la tecnología y de la inteligencia artificial también. Entonces, claro, justo el otro día hablando, fuimos a cenar y hablando, decía, habrá profesiones dentro del sector médico que desaparezcan. Por ejemplo, un radiólogo. Diagnóstico está clarísimo. Pero, ostras, pero es que yo lo pienso y digo, bueno, si vamos a avanzar, o sea, si va a haber mucho más porcentaje de precisión y de pronóstico acertado, pues bienvenidos. Entonces, ese miedo de dónde viene. De peligro a mi puesto de trabajo, pues oye, es que lo mismo los radiólogos del futuro tendrán, ya no habrá radiólogos y tendrán que ser médicos expertos en robótica para poder crear estos aparatos robots que operan uno estando en Singapur y el paciente estando en Roma y operan a distancia. Es que a mí se me parece una maravilla. Entonces, tener miedo a eso, o sea, que a lo que hay que tener miedo es al desconocimiento, yo creo. O sea, yo por lo menos a lo que temo es aquello que no conozco. Entonces, por eso me preocupo de aprender todo lo que puedo sobre el mundo que me rodea. Claro. A mí lo que más me toca, supongo por el corte que tengo yo, a mí me preocupa mucho que se pierda la construcción del criterio propio y único. A mí me preocupa mucho que la gente, o la gente más joven hoy en día, crezca sin tener la capacidad de construir el criterio como hacíamos nosotros, ¿no? Pero ahí el problema no es la tecnología. El problema es que tú para tener pensamiento crítico tienes que formarte y para eso te puede ser muy útil la inteligencia artificial, por ejemplo, pero también te puede ser muy útil el libro de la biblioteca, del colegio o de la universidad. Ahí yo veo cosas así. A mí eso me preocupa mucho porque además yo doy clase a alumnos de cuarto de grado que están entre los 20 y 22 y yo los veo y digo, no tenéis nada que ver con los… Y no es culpa suya, ¿eh? Pero no tienen nada que ver con los 22 años que yo viví. Claro, claro. ¿Cómo construías tú la opinión sobre algo en esa época? Recuérdalo. Es que la opinión hoy es muy ligera. Hoy la opinión es muy rápida, muy instantánea y muy ligera y muchas veces está muy influenciada por una tendencia, por un movimiento. Entonces un chaval hoy en las redes sociales opina muy rápido y la opinión no puede ser tan barata. La opinión tiene que tener un poco más. Totalmente. Esa es la parte que yo veo que las redes sociales sí que han creado ese nuevo contexto de opinión. Bueno, y ya no solo las redes sociales, el mundo digital. Porque es verdad que ahora internet se considera como una fuente fidedigna. Y es como, vamos a ver, que esté en internet no quiere decir que sea verdad. Bueno, y ahora más con la guía. Es que eso se ha elevado a unas dimensiones. Y con las fake news que han existido. Es que justo hasta hace poco ha habido una exposición en Fundación Telefónica sobre las fake news, noticias falsas. Y había una sala entera que era una retrospectiva a lo largo de la historia. Y decía, es que las monedas estas estupendas que hacían los emperadores romanos también eran noticia falsa. Porque ellos como que reproducían cosas que no habían sucedido. O era un marketing muy bien hecho, dejémoslo ahí. Pero por eso te digo que el problema no es la IA. Porque con una aplicación buena de inteligencia artificial puedes pedirle a esa inteligencia artificial que te haga, pues, inteligencia, como te llames, porque cada uno tiene un nombre. Quiero saber cuáles han sido los pensadores más importantes del estoicismo. Hazme un resumen de un párrafo de lo que hayan dicho cada uno de ellos. Pues eso es una maravilla. Claro. Que eso lo podrías hacer tú manualmente leyéndote 200 libros. Claro que sí. Pero bueno, si es la forma que tenemos de aprender ahora, también hay que ir un poco con los tiempos. Pero vuelvo a lo que decía antes. El problema no es la tecnología. El problema es que no enseñamos a las nuevas generaciones que para pensar hay que leer mucho, hay que formarse mucho, de muchas maneras. No solamente leyendo, oyendo a charlas, yendo al cine, escuchando música, la de ahora y la de antes. Hay que hablar. Hay que hablar, hay que conversar, efectivamente, hay que conversar a otras personas. Hay que poner en valor a las personas con más experiencia. Y es una cosa de la cultura occidental que me pone los nervios, que es lo mal que tratamos a las personas mayores. Cosa que no sucede en otras culturas. Que aquí es como, ya no vale, ciérralo por ahí en una residencia que no me vale para nada. Cuando es gente que podía estar aportando tantísimo. Y les hemos anulado. Completamente. Completamente. Mira, yo estoy haciendo un máster ahora en bioética. Y tengo un compañero, que además he tenido la suerte de que me toque en mi grupo de trabajo. Juan Carlos, que tiene 85 años, es ingeniero. No sé cuántos máster tiene, pero vamos, máster del universo. Y tú le oyes hablar. Y lleva el coco a... Y dices, pero es que este señor tendrá que estar dando todas las clases. De hecho, hay algunos profesores que cuando preguntan le dicen, pero ¿qué me vas a preguntar tú? Porque es una persona... Pero fíjate, yo tengo la suerte de cruzarme mails con él todos los días. No sabes lo que sabe y lo que aprendo solo de escucharle. Pero yo no sé si ese interés... Bueno, yo estoy siempre como muy... No sé, me meto mucho en un espacio que no controlo. Y ahí pues siempre como que intento ser muy prudente. En un espacio que no controlo me refiero a esa franja de edad entre los 15 a los 20 y bastantes. No controlo porque yo hace tiempo, como te decía antes, que dejé ya de estar en la universidad dando clases también. Y ahí ya pulsaba un poco más. Ahora no pulso, ahora imagino, ahora sospecho, ahora supongo. Pero sí que yo me pongo en el lado de cuando yo estudiaba en mi época joven. Y yo recuerdo los debates que hacíamos. Y era habitual. O sea, cuando tú te sentabas con tus amigos para construir una idea sobre algo. Para debatir sobre una opinión, sobre una noticia. Ostras, estabas toda una tarde ahí en la biblioteca debatiendo. Yo no sé si esto se hace ahora. Por eso digo, me meto en chiringuitos que no sé si esto hoy en día pasa. Que también entiendo que estas cosas se tienen que transformar y también entiendo que nada. Pasará. No vamos a decir que no pase. Como antes, yo creo que no. La verdad es que no. Pero yo entiendo que es normal, ¿vale? Que las generaciones se van transformando y cada vez las herramientas les hacen interactuar de una forma diferente. Y de construir su criterio de una forma diferente. Pero sí que, y lo vemos los que creamos contenido todo el tiempo, que la opinión hoy es muy barata. Es muy pim, pam, pum. Y es una pena porque yo en algunas ocasiones he intentado conversar con gente que no tiene la misma opinión que yo. Y me doy cuenta que no se puede conversar. Que es simplemente un escupitaje tras otro. Y al final, pues mi propio psicólogo del que te hablaba antes me decía, no, no, olvídate cuando alguien se te acerca así, no le hagas funcional. Pero no hablo tanto del hate, ¿eh? No hablo tanto de algo negativo. No, no, pero en general. Pero porque también estamos en un momento aquí también, pues que estamos haciendo en un manera general. Pero estamos en un momento en el que parece que no puedes tener opinión. Y es como, o sea, es que yo puedo pensar, aunque te resulte repugnante lo que yo pienso, pero yo soy libre de pensar lo que quiera. Claro, claro, claro. Y ahí hay muchas cosas, yo creo que eso se confunde mucho, porque es que sobre el pensamiento tú no puedes, no puedes legislar, no puedes poner cotos al pensamiento humano. O sea, cada uno puede pensar lo que le dé la gana. Sí que creo que cuanto más formado estás, vas a tener un pensamiento crítico y vas a tener una opinión más formada. No te digo ni mejor ni peor, porque las opiniones no son más valorables. Pero vas a tener una opinión formada e informada. Y yo creo que con eso tú tomas mejores decisiones y puedes ser mucho más feliz en tu vida. Pero por eso digo que eso depende de cada uno. Yo a mis alumnos les digo, por favor, si algo os queda de todo este tiempo que hemos estado juntos, es que leáis el periódico todos los días. Y todos los periódicos, no uno solo. Porque con lo que os cuenta cada uno, entonces vais a poder tener una opinión medianamente aproximada de la realidad. Pero es que si ya partimos de la base de que ni se leen los periódicos o que los periódicos que leemos son estos feeds de news que hay por ahí por internet que vete tú a saber. Por eso yo solo tengo la suerte de que siempre me han inculcado esto desde pequeña de leer mucho. Y de hecho yo soy, o sea, es que leo hasta el folleto de Carrefour. O sea, lo mío es patológico. Lee mucho para saber lo más que puedas de todos los temas que puedas para poder tener una opinión más formada. Y creo que eso te enriquece como persona. Y luego te puedes entrar en una mesa y hablar con cualquier persona de lo que sea. Y eso es un talento que no todo el mundo tiene. Y moviendo límites y mirando de forma diferente. Y hablar expresando tu opinión sin faltar el respeto. Porque es otra cosa que ahora, vamos, no hay más que ver la televisión. Incluso, bueno, ¿qué digo? Vete al Parlamento. Es como, nadie puede expresar su opinión si no hay una falta de respeto por medio. Yo puedo tener una conversación sobre lo que quieras, el tema que quieras. Mantener mi opinión sin necesidad de decirte a ti que eres un inútil. Claro. Aunque lo piense. Y ver la opinión del otro. Verla con un poco de cariño. No voy a ser nunca de tu opinión, pero respeto que tú pienses así. Y entiendo que tú, con tus circunstancias, hayas llegado a esa opinión por fenómeno. Claro, forma parte de eso. Pues mira, yo a mi cabecita, hay veces que no consigo pararla en medio de la noche. Me despierto en medio de la noche, me pongo a tope y no consigo apagarla muchas veces. Y yo soy súper disfrutón del sueño, ¿vale? Por lo que en las últimas semanas cuando he empezado a tener… No sé si es un problema, ¿no? Pero que me he despertado de madrugada un día, otro día, otro día, otro día. O sea, tres, cuatro de la mañana y se activa la cabeza y no puedo dejar de encadenar cosas. Una tras otra, una tras otra, una tras otra. Y así hasta las siete o las ocho de la mañana, ¿eh? No salgo de la cama y se me pasa el tiempo volando y no me doy ni cuenta. Algunas veces son problemas, otras veces no. Normalmente me pasa, que esto no sé si puede tener algo que ver con momentos de estrés importante, que me despierto con una pesadilla, ¿vale? Y me despierto con una pesadilla, de lo que sea, hoy me despierto con una. Y a partir de ahí, mi cuerpo, no sé qué le ha pasado, pero está con un nivel de energía que habiendo dormido, yo qué sé, tres horas, yo me suelo acostar a once y media, doce por ahí, ostras, es que podría coger la bici y hacerme cien kilómetros del tirón. O sea, no sé de dónde sale esa energía. No sé qué me está pasando ahí. Es que una cosa que… Lo primero que hay que hacer con el sueño es no obsesionarse con el sueño. Porque no todos los días… Ni siquiera la misma persona duerme todos los días exactamente lo mismo, ni tiene la misma calidad de sueño, porque hay una cantidad de factores que no podemos controlar, que no dependen de nosotros, que influyen en el sueño. Entonces, hay mucha parte ahí de intentar controlar algo que es incontrolable. Y eso es lo primero que hay que entender del sueño, que incluso en las mejores circunstancias, habiendo tenido un día súper relajado de bici, al sol, en la montaña, que te has cansado, que has comido bien, que llegas cansado y dices ¡Cómo voy a dormir hoy! Pues puede ser que si ya no duermas bien, por lo que sea. Pues lo mismo has comido algo que ha influido en tu proceso digestivo y a las 4 de la mañana, 3-4, que los intestinos están ahí a pleno rendimiento, pues tus intestinos están incómodos y te has despertado. Y ya está. Y no hay que… Que pueda haber una patología, por supuesto, pero que tampoco hay que volverse muy loco con el sueño, porque tiene un componente psicológico muy alto. Entonces, es muy fácil encontrar un problema donde no lo hay y enroscarse en ese problema. Porque otra cosa que tiene nuestro cerebro es la capacidad anticipatoria. Claro. Entonces, si yo dos días o tres, por lo que sea, me despertaba a las 3 de la mañana, si ya me acuesto pensando, verás, me voy a despertar a las 3 de la mañana, no voy a dormir, luego ya no me voy a dormir, tu sueño esa noche va a ser de peor calidad y probablemente te vuelvas a despertar a las 3 de la mañana. Entonces, hay épocas que dormimos mejor, épocas que dormimos peor y no pasa nada. Porque es fisiología, porque depende de muchas variables el sueño. Pero es que soy muy fan de dormir yo, ¿eh? Bueno, si no te digo que no duermas. Pero, o sea, por ejemplo, lo que me comentas tú de me despierto y empiezo a pensar en algo y estoy dándole vueltas a lo que estoy pensando. Eso a las mentes creativas, que entiendo que la tuya lo es, nos pasa muchísimo. Hay que dormir con una libretita al lado. Porque probablemente, tú estás dándole vueltas a eso para que no se te olvide. Sí, sí, correcto. Apunta y date la vuelta. Ya verás cómo te duermes. Sea bueno, sea malo, sea una idea, sea un problema, que no se me olvide que nos ha fundido la bombilla y hay que comprar bombillas. O sea, sí, hay mentes que estamos constantemente funcionando. Entonces, libérala. O sea, que ese es un buen ejercicio para liberar en ese momento. Absolutamente. No lo he llegado a hacer nunca. Y me lo ha dicho, oye, ¿por qué no coges una libretita y apuntas todas esas ideas que tienes a esas horas? Y te vaya a dudar a lo mejor a... La creatividad a la musa llega cuando no quiere llegar, no cuando tú lo decides. Sí, sí, me pasa mucho. Entonces, sí, o sea, y luego también habría que estudiar cuál es tu cronotipo. O sea, yo, por ejemplo, soy un cronotipo muy matutino. A las nueve de la noche puedo estar perfectamente durmiendo y me despierto de forma natural cinco y media, cinco, seis de la mañana. Entonces, yo no me extraño. Y además, yo es que me levanto, y lo mismo que tú, yo podría coger una bici y subir al monte de bantos, lo que me pidas, porque me levanto con una cantidad de energía que lo flipas. ¿Qué es eso de los cronotipos? Pues los cronotipos es un rasgo de nuestra biología. Es igual que tenemos los ojos de un color determinado, una complexión determinada, pues un rasgo de nuestra biología es nuestro cronotipo, que es la predisposición que tenemos biológicamente a unos horarios determinados de sueño. Entonces, hay tres tipos. El vespertino, el matutino y el intermedio. Que soy vespertina o matutina, que lo mismo he cambiado los... Bueno, soy matutina, perdón. Si he dicho vespertina, soy matutina, que a veces me va el... Tengo una mini dislexia con los términos. ¿Y cuál es cada cual? El matutino es al que le entra sueño antes, se despierta de forma natural muy temprano, y además se levanta con mucha energía. El vespertino es al contrario. Es una persona a la que le entra sueño más tarde, a partir de las 10, 11, 12 de la noche, y si eres extremo todavía más tarde, o sea, ya madrugada, y se despierta más tarde. Su hora natural de despertarse, si no tuviera un despertador, sería a las 8, 9 de la mañana, 10 de la mañana. Y luego hay el cronotipo intermedio, que es el 50% de la población aproximadamente, que es un cronotipo que ni en un lado ni en otro. Entonces, dependiendo de nuestras rutinas, se puede hacer más matutino o hacer más vespertino. Eso es lo que te iba a preguntar. Si eso se puede... Sí, se puede modular de alguna manera. Claro, siempre y cuando seamos... Todos aquellos hábitos que implementemos para regular el cronotipo sean hábitos y no sea una cosa esporádica. Y un problema que tenemos ahora mismo es algo que se llama el jet lag social, que es que durante la semana tenemos unos horarios y el fin de semana... Desparramamos. Damos la vuelta a los horarios y eso para nuestro organismo tiene los mismos efectos que si hiciéramos un viaje transoceánico. Vale. ¿Cómo estás tú cuando vuelves de Estados Unidos, por ejemplo? Pues he hecho un guiñapo unos cuantos días. Pues eso hay gente que lo hace todas las semanas. De lunes a viernes se acuesta a las 12, se levanta a las 6, va tirando y el fin de semana sale, se acuesta a las 2 o 3 de la mañana, se levanta a las 3 del mediodía o la tarde, así el sábado y domingo y el lunes vuelve otra vez a intentar... Entonces estás obligando a que tu organismo se sincronice cada semana, dos veces. O sea que lo normal sería mantener de lunes a domingo... Bien, todos los días mantener un poco la misma dinámica, ¿no? Sí, exacto. Lo circadiano y fisiológico sería mantener... Pero es que nuestro organismo funciona a base de ritmos, todo es rítmico. Desde el parpadeo al sueño, a la secreción de hormonas, al tránsito intestinal, todo es rítmico. Entonces, cuanta más regularidad tengamos, en todo lo que hacemos, mejor van a funcionar esos ritmos. Cuanto más irregulares seamos, pues al traste todo. Yo no uso despertador, ¿vale? Afortunado. Los odio a muerte. Me voy a la cama a las 11 y media, por ahí, 12, dependiendo del día, y a mí me gusta despertarme cuando me despierto. Si la cosa va bien y no me despierto por la noche, que suele ser, porque yo siempre he sido muy buen dormidor, he sido bueno en eso, pues a lo mejor me despierto a las 8, 8 y media, 9, dependiendo. Pero no me gusta ponerme, no me gusta nada despertarme con un despertador. Hay veces que me tengo que despertar con despertador, no me queda otra, pues porque hay que ir a algún sitio. Pero esa es una dinámica que a mí me gusta tener. Claro, para mí, yo me siento súper feliz haciendo eso, pero no sé hasta qué punto eso es un buen hábito dentro de una estructura, digamos, natural. Duermo con todo cerrado, no es que me despierte cuando aparece la luz. Porque si tienes un horario regular y no haces cambios muy bruscos entre semana y fin de semana, te acuestas cuando tendrás sueño y te despiertas cuando te despiertas de forma natural, eso es ideal. Lo que pasa que, siendo realistas, eso lo podemos hacer personas que trabajamos en casa y que podemos organizar nuestros horarios. El problema es, alguien como tú, que le entra al sueño a las 12, pues se tiene que levantar a las 6 o a las 5 y media porque entra a trabajar a las 7. Ese es el problema, que los horarios laborales como estándar no están pensados, sobre todo, no están pensados para la gente que es más vespertina. Pues hay gente que se levanta por la mañana y es como, no me hables hasta dentro de dos horas o no me pidas que haga nada a primera hora del día porque no soy capaz. No soy una liasta, que me tomo dos cafés. Y otros somos al revés. A mí no me pidas nada a partir de las 8 de la tarde porque mi cerebro está ya entrando en modo sueño absolutamente. Entonces, los que tenemos esa posibilidad de despertarnos cuando nos despertamos de forma natural es maravilloso, siempre y cuando tengamos una regularidad de horarios. pero lo triste la realidad es que mucha gente lo siento por ellos pero que no pueden hacer esto. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues si sí o sí te tienes que levantar a las 7 de la mañana y tenemos que dormir una media de 7 a 9 horas diarias un adulto sin patología a menos que tengas una mutación genética que pueden dormir menos horas, pues es que blanco y en botella. No te puedes acostar a la 1 de la mañana o a las 2 si quieres tener una media de horas de sueño normal entendiendo como media no como que el otro sea normal. No te puedes acostar a las 2 de la mañana viendo Netflix. Es que es así. O sea, si tu hora de levantarte tiene que ser las 7 te tienes que acostar a las 11 como tarde. Y a base de repetición pues te entrará el sueño a esas horas. De repetición, de hábitos antes de irte a la cama. Claro, claro. ¿Qué hábitos son los que no deberían faltar nunca? Nunca, nunca, nunca para controlar bien ese momento de irse a la cama. Pues bueno, uno que ya hemos hablado antes que es gestionar nuestro día y tener momentos de descanso durante el día. Eso, impepinable. Pero luego, otro hábito, por ejemplo, que no lo cumple prácticamente nadie es exponernos a la luz natural o por lo menos estar expuestos a una luz artificial que imite la luz que tenemos en el exterior en cada momento del día. Durante el día. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Nuestro reloj biológico que está en el cerebro, su principal sincronizador es la información lumínica y por nuestra evolución, la evolución de la especie, es la información lumínica del exterior, no la iluminación de los interiores. Entonces, ¿qué sucede? Que esa iluminación en los interiores no suele corresponder a la iluminación que hay en el exterior, sobre todo por las noches. Piensa ahora que estamos en invierno a las seis y media, siete de la tarde, es noche cerrada, pero la mayoría de nosotros estamos en interiores con un halógeno de cocina de estos que parece un quirófano con una cantidad de luz azul brutal que le está dando la información al cerebro de que se tiene que despertar. Cuando biológicamente lo que tendría que estar haciendo es entrar en modo sueño. Entonces, lo primero es exponerse en la medida de lo posible a luz natural porque ya no es solo la sincronización, síntesis de vitamina D, o sea, que nos dé el sol en la piel y que estar en contacto con el sol lo necesitamos. No voy a entrar aquí porque esto da para muchas horas, pero lo necesitamos. Y esta campaña que hay anti-sol es absurda. Y no voy a entrar en más, pero vaya, que tenemos que ponernos a sol y nos tiene que dar la luz. Igual que tenemos que estar en contacto con la naturaleza lo más posible. Entonces, esas son cosas de biología básica, biología humana, que cuando implementamos esos hábitos de forma regular, es decir, todos los días a ser posible, influyen o impactan beneficiosamente en nuestra salud. Entonces, exposición a la luz natural y gestión de lo que hemos dicho del día. ¿Qué más cosas? Es ahora, previa a irnos a la cama que hablábamos antes, tener un ritual que nos relaje lo más posible porque, claro, tú puedes decir, yo es que la hora antes de dormir cojo la bici y me doy tres vueltas a la urbanización haciendo un sprint porque pienso que así llego agotado y voy a dormir mejor. Pues no. No. Yo cuando entreno por la tarde, noche, luego no hay quien me duerma. Claro, porque te activa, o sea, un ejercicio de alta intensidad lo que hace es activarte porque para tu cerebro y vuelvo a lo que explicaba al principio la fisiología, para tu cerebro ese ejercicio es un estresor, es una amenaza a su supervivencia. Estoy haciendo entre comillas para los que nos oigan y no nos vean. Es una amenaza, entonces está activando todo ese sistema del que hablaba antes de haz frente una amenaza para sobrevivir. Por tanto, no te vas a dormir. Tienes la frecuencia cardíaca más alta de lo normal cuando para dormir la frecuencia cardíaca baja, la temperatura corporal sube cuando para dormir necesitamos que descienda un par de grados y aparte estamos con una cantidad de neurotransmisores que nos activan a tope en sangre y cortisol a tope en sangre. Entonces, claro, es la situación contraria a la que tendría que ser para dormir. ¿Quiere decir esto que hay que hacer deporte? No. Pero lo más circadiano es hacerlo a primera hora del día. Hago hincapié en lo más circadiano porque luego dentro de esto cada uno que haga lo que pueda. Claro. Porque yo entiendo que la vida no siempre nos permite hacer las cosas como nos gustaría pero justo antes de irnos a dormir una actividad de mucha intensidad no es lo más recomendable. Si no tengo otro momento de hacerlo pues ahí habría que ver qué hacer después de esa actividad o cómo terminar esa actividad para intentar bajar lo más posible esa activación y luego pues lo mismo si no estamos durmiendo la cantidad de horas que necesitamos tenemos que meter una microsiesta durante el día. Eso habría que ver y organizar la rutina para que el daño sea el menor posible. Porque ahora que dices lo de la microsiesta también ha habido una tendencia en los últimos años en términos de productividad en los que con cuatro horas de sueño estoy recargado y al día siguiente me echo un power nap y estoy. ¿No? Eso es un... Pues una falacia. Bueno, una falacia. Eso por ejemplo gente que trabaja en programas de radio en primera hora del día tienen que hacerlo así pero o sea si no tienes otro remedio si trabajas a turnos también hay mucha gente que trabaja a turnos que no puede hacerlo de otra manera pero no o sea no te hace más productivo dormir cuatro horas por la noche o cinco y luego echarte una siestecilla no te hace más productivo. Eso no quiere decir que la siesta no sea buena. Vale, exacto. La siesta es algo fisiológico porque normalmente a las... después de unas entre ocho y diez horas después de despertarnos tenemos como un bajoncillo y una necesidad de dormir de echar una cabezadita pero es una siesta de veinte minutos media hora o sea no es de tres horas si necesito una siesta de tres horas es que no he descansado bien por la noche. Y si no tienes esa necesidad ¿está bien forzarla o no? ¿Para qué? Ah, no sé pregunto. Digo yo por ejemplo lo de la siesta para mí es algo impensable. Aunque tú te metas en la cama y digas venga a dormir no te vas a dormir es que no lo puedes controlar. Claro, pero yo siempre he tenido un poco como esa envidia yo creo que más por el concepto del power nap que te sienta tan bien que te limpia te refresca y te pone en la tarde ya listo para ser el mejor otra vez. Pero es que eso mismo pues a mí no me sale el power nap yo no puedo. Eso mismo lo puedes conseguir sentándote en un sillón o tumbándote en el césped veinte minutos después de comer sin hacer nada. Vale. Probablemente acabes algún minutillo te acabes durmiendo cuando te relajas del todo pero no necesariamente tienes que dormirte. Vale. Aquí lo importante es esos momentos de descanso para que se recargue tu cerebro tus energías todo entonces si no te duermes no pasa nada. ¿Y descanso idealmente intentando liberar la mente todo lo posible o eso de un poco igual? Quiero decir leyendo un libro o intentando hacer algo de meditación o intentando... Pues lo que te ayuda a liberar la mente sí pero ahí yo no digo cosas en concreto porque hay gente que meditar le va súper bien y hay gente que le pone los nervios. Claro. Pues si leer un libro ahora leer un libro una novela un algo de ficción no te pongas a ver las noticias en Instagram claro porque hay gente que dice venga voy a desconectar voy a ver Instagram a ver qué ha pasado. No. Eso no es desconectar eso es conectar tu cerebro a hacer otras cosas que no son las más recomendables. Es un momento de descanso en el que tienes que intentar bajar el ritmo todo lo que puedes y eso implica que en la cabeza reduce pensamiento todo lo que puedas si tú quieres parar la actividad de la cabeza no le des más estímulo o dale un estímulo que te ayude a desconectar por eso la lectura viene tan bien sobre todo si es algo de ficción que no tiene nada que ver con la realidad porque a mí por ejemplo lo que más me relaja es leer porque mi cabeza no para pero va a otro sitio que no es el mundo real entonces esa es la manera para mí más fácil de desconectar y de relajarme que la cabeza no esté en las cosas del día a día y esté claro pues en el siglo XVII o donde sea que está la novela que estoy leyendo pero ya te digo eso depende mucho de cada persona hay gente que la meditación le va muy bien los ejercicios de respiración hay gente que le va fenomenal entonces hacer crucigramas jugar al ajedrez yo que sé lo que a ti te ayude a que tu mente desconecte y baja revoluciones cocinar es que hay mil cosas claro eso es muy es parecido también un poco a los ciclos estos de trabajo que se dice no sé si son 90 minutos lo que se recomienda trabajar en bloques de 90 minutos luego descansa luego es lo que 90 minutos es la media de tiempo que somos capaces de tener nuestra atención focalizada en algo luego también dependiendo de cada persona esto es un mundo pero lo que se ha estudiado es eso que 90 minutos es el máximo de tiempo que podemos estar concentrados en algo por eso los horarios que tenemos laborales si prestamos atención a esto son un poco absurdos porque 90 minutos no son 5 horas no es de 9 a 2 del tirón entonces yo por ejemplo sí que trabajo así yo me creo bloques de trabajo de una hora máximo dos horas y sé que a las dos horas ya voy a empezar a mirar el techo a decir voy a ver si quedan yogures que tengo que hacer la conversa ya mi cabeza empieza entonces pero te saca de ahí tu cabeza ya claro pero porque no tenemos capacidad de estar con la atención más de ese de un tiempo determinado no digamos 90 minutos porque cada uno tiene el suyo pero es que no podemos porque nuestra cabeza se va a otras cosas entonces lo que hay que ser inteligente es sabiendo eso planifica qué vas a hacer y además si eso lo coordinas con tu momento de máxima de máxima capacidad cognitiva por ejemplo para mí mi hora mi hora gold hour es 6 a 8 de la mañana pero eso según el cronotipo claro por eso digo que tú tienes que conocerte tú conocer cuánto tiempo eres capaz de tener la atención y eliminar todas las distracciones por supuesto y saber más o menos cuánto tiempo eres capaz de estar trabajando en algo sin distraerte y luego encima si tienes ubicado bien en qué momento del día eres tú más productivo por tu cronotipo aprovechalo yo para qué me voy a poner a las 8 de la tarde a estudiar mira yo las clases del máster las tengo de 8 a 10 no he ido a ninguna presencial ya lo escogí así porque es online ¿qué hago yo? yo veo la clase de la siguiente a las 6 de la mañana porque lo podemos hacer así claro se puede hacer de manera asíncrona o asíncrona el que sea vespertino a las 8 está a tope de power disfrutando para mí es una tortura literalmente estar intentando mantener la atención de 8 a 10 de la noche oye pero y esto en la gente de recursos humanos no debería tener en cuenta estas cosas debería porque digo si tú vas a hacer una entrevista a alguien y pudieras conocer un poquito más de la persona a ese nivel sabrías que ya no te hablo de productividad te hablo de felicidad de que esa persona va a ser más feliz de trabajar bueno esto afortunadamente está cambiando y sí que es verdad que muchas empresas y yo trabajo mucho en empresa dando charlas haciendo talleres precisamente para eso para que la gente se pueda conocer y pueda aprovecharse en el mejor del sentido es lo más posible y esto también parte muchas veces de los departamentos de recursos humanos pues entiendo que un empleado puede cambiar absolutamente su rol dentro de una empresa simplemente porque esté colocado en el horario adecuado hombre mira ahora que se habla tanto de reducir la jornada no sé son 20 minutos porque al final con las cosas estas la realidad es que se reduce algo ridículo es que sería mucho más interesante reorganizar los flujos de trabajo los procesos de trabajo pensando en el cronotipo de las personas porque todo el mundo sería más feliz la empresa sería más feliz porque la gente necesitaría menos tiempo para hacer lo mismo menos gasto más beneficio y la gente sería mucho más feliz porque invertiría menos tiempo en hacer lo mismo y podría dedicar uno de los motivos que hablan ahora de la reducción de la jornada laboral que es para que tengas más tiempo para estar en casa es que si tú puedes hacer tu trabajo menos tiempo vas a tener más tiempo para otras cosas tan sencillo como pensar en la biología y en el diseño humano y no en estas teorías que no sé de dónde salen que quedan muy bien porque es verdad yo vengo de la rama del marketing entonces esto marketinianamente hablando queda fenomenal pero a la hora la verdad es que a mí si me quitas media hora de 7 a 8 de la tarde me da lo mismo porque no valgo para nada sin embargo si soy súper productiva a las 7 de la tarde y no a las 10 de la mañana o a las 9 de la mañana es un pan con unas tortas porque me estás quitando tiempo de mi momento de máxima productividad esto es un poco utópico yo lo sé que es utópico total me parece que los que trabajamos en casa podemos tener muy en cuenta esto creo que el resto lo tiene bien jodido a no ser que sea bueno pero mira piensa en una persona que tenga típico horario de 9 a 2 y de 3 a 6 ¿vale? y eres matutino o sea eres más productivo por la mañana pues si tienes que leerte no sé cuántos informes o hacer no sé qué estadísticas o cosas que te requieran mucha concentración y mucho esfuerzo cognitivo si tú sabes esto hazlo a las 9 de la mañana la típica frase esta de cómete el sapo más feo a la primera hora de la mañana bueno pues si eres matutino adelante no lo había visto nunca sí pues eso es como pues estas cosas de productividad también el sapo más feo que tengas para el día hazlo a lo primero ya te lo quitas y ya te olvidas eso es pues tiene cierto sentido pero es más inteligente si atiendes a tu cronotipo no te pongas a leer un informe y unos números y una cosa infumable a las 3 de la tarde que acabas de comer que probablemente estás en modo seta pues esa hora es para ver correos para organizar correos por ejemplo para organizar la agenda del día siguiente algo que no te requiera o sea que incluso teniendo un horario de estos estándares de oficina cuando te conoces puedes organizarte mejor y ser más productivo y es muy fácil por lo que me me cuenta por lo que entiendo es muy fácil poder identificar cómo es tu cronotipo es muy fácil porque realmente a mí según me lo estabas contando digo yo a primera hora no me no me mola mucho la verdad rendir me cuesta arrancar el día y luego sí que es verdad que a partir de las 11 12 en adelante ya empiezo a espabilar y a sentirme mucho mejor pero a primera hora ha habido épocas en las que sí que me he forzado a madrugar mucho y a trabajar pronto a primera hora y los he disfrutado también ¿vale? pero si yo me dejo si yo me dejo estar es decir intento fluir con lo que siento y me lleva el cuerpo yo a primera hora del día no me suelo me gusta hacer otras cosas además de hecho empezamos para mí yo el día normalmente siempre hablando entonces empezamos como a activarnos ella es mucho más madrugadora que yo entonces con el cafecito y tal cuando ya nos juntamos empezamos a estimularnos hablando de lo que sea de lo que surge ese día que puede ser cosas del día anterior o de lo que viene de lo que estamos planificando de ideas nuevas que queremos hacer de trabajo de lo que sea y ahí empezamos un poco a funcionar y yo me voy activando me voy activando me voy activando entonces me parece que es bastante fácil que cualquiera pueda entender cómo funciona mejor para luego también saber cuándo procrastinar o no porque puede ser una putada si eres alguien que funciona a primera hora de la mañana y te dejas ese sapo gordo y feo para después de comer pues a lo mejor no lo haces claro es una muy buena técnica el decir oye ten en cuenta esto que esto es un tema relevante en tu día a día ya no solo si quieres olvidarte de la productividad por tu propia felicidad por tu bienestar porque entiendo que esto luego afecta mucho a cómo tú interactúas también con los demás en el trabajo el efecto social es decir si estás cabreado o si estás molesto o si no estás a gusto porque no controlas tu cronotipo porque no le prestas atención a esto pues igual en la máquina de café eres un petardo de compañero pues es probable sí claro hay gente que por la mañana bufa claro no habla bufa pero que a lo mejor en otro momento están en otra probablemente a las 3 de la tarde sea el que tenga ganas de charla en otra energía sí no es difícil saber cuál es nuestro cronotipo no es difícil lo que pasa es que hay que parar un poco y dejarse un poco lo que se llama en curso libre esto sobre todo se hace bien en vacaciones porque es un momento en el que te puedes dejar y cuando pasan unos días aproximadamente 10-15 días ya más o menos coges como tu ritmo biológico que esto no quiere decir que no lo puedas modificar luego durante el año o sea que nadie sufra pero hay que ser regular en los horarios si lo que hacemos es intentar coger un ritmo de lunes a viernes y tener otro sábado y domingo ahí es donde tenemos el problema pero que todo o sea que se puede regular bastante bien que no tiene que ser un suplicio o sea lo que sí que es un suplicio es una persona que es muy matutina que trabaja en un turno por la noche pero fíjate en estas empresas que trabajan por turnos si organizaran los turnos o uno de los criterios que siguen para organizar los turnos fuera el cronotipo fíjate y no lo hacen no se hacen no se tienen cuenta mira vamos a meternos en el tema de las bicis y de las carreras y de los viajes y de las competiciones y cosas así porque hay un par de cosas que quería que quería contarte y que me des tu opinión una tiene más que ver con los viajes en bici y otra tiene que ver con una nueva categoría que hay de competición en el mundo de la bici que es la ultra resistencia ¿vale? vamos a empezar por esta no sé yo de bicis que te puedo decir porque no tengo ni idea sabes de lo que y lo tengo que decir y lo tengo que decir es por el doctor Carlos Macías y estoy en este podcast porque he visto que te seguía y he dicho entonces voy si el doc sigue a como sé que lo va a escuchar lo digo pues entonces le invitaré pues es un friki de las bicis ¿ah sí? ¿y es doctor? ¿en qué? es doctor es director médico del hospital H.M. Torrelodones ¿sabes que te iba a pedir hoy una de las cosas que ahora que lo dices te iba a decir oye me gustaría que me recomendaras un buen doctor doctora que quiero meter que quiero que venga aquí tienes que entrevistar al doc sí o sí porque aparte de ser excelente médico está obsesionado en el mejor de los sentidos con mejorar la experiencia del paciente vale ya no solo del paciente sino de las personas el personal sanitario que trabaja en un entorno tremendamente estresante como es en su caso un hospital con unas urgencias entonces es una persona tienes que tenerlo ¿me ayudas a...? hombre en cuanto terminemos vamos ya te digo yo sí 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 vale pero no te preocupes que no tienes que saber nada de las bicis que además es requete friki de las bicis vale vale no tienes que saber nada de bicis tienes que saber de lo que tú sabes vale la ultra resistencia son unas carreras en las que como suele pasar en muchos deportes se han ido inventando siempre el más difícil todavía vale más difícil todavía a ver qué nos inventamos ahora pues ahora hay una categoría que son las son carreras en las que hay una salida y hay una meta normalmente pues igual de la salida a la meta pues igual son 2000 kilómetros vale o 1500 kilómetros vale y hay una ventana de tiempo que pueden ser tres días cinco siete que es el corte si en esos días no lo has completado pues eliminado vale y entonces pues tienes la carrera empieza hay unos checkpoints por los que tienes que pasar sí o sí cada 100 200 kilómetros y el resto es libre tú eliges por dónde vas vale entonces tiene esa parte de estrategia que tienes que ir eligiendo tu ruta y luego cómo te vas administrando tú vale qué pasa que la gente está está muy loca entonces cuando se meten en este tipo de hay que estar muy loco para meterse en eso sí pero pero puedes estar en el mejor de los sentidos puedes estar loco pero puedes quererte y puedes cuidarte sí no morir en el intento entonces qué pasa que están empezando a poner reglas en las que no puedes hacer más de cuarenta y tantas horas sin dormir al menos cuatro porque la gente no dormía durante dos días seguidos y se zampaba trescientos y pico kilómetros del tirón o cuatrocientos durante dos días sin dormir pero perdóname ¿y tus posaderas? bueno eso es lo de menos porque eso es lo que más bueno te sensibiliza sí eso es lo que en bici en cuanto montas mucho en bici al final el culo a ver en ese tipo de experiencias acabas teniendo heridas y acabas teniendo llevamos unas cremitas y cosas así pero hay partes del cuerpo en las que se te pone en carne viva no lo puedes evitar ¿vale? y depende de donde seas si es en el desierto o cosas así pues ya imagínate pero sí el tema es que se duermen sobre la bici ¿vale? porque claro la primera noche dicen que no es tan dura pero la segunda noche sin dormir seguidos pedaleando sin parar empiezan a tener alucinaciones empiezan a ¿vale? claro yo tengo amigos yo no he competido en ninguna de estas todavía y tengo amigos que cuando me hablan de esto yo siempre digo bueno pero yo creo que irías más rápido si pararas cada cierto tiempo descansar y dormir tres, cuatro, cinco horas porque podrías luego mantener la media subir la media de velocidad porque claro vas llevando tu cuerpo a un nivel de extremo en el que el rendimiento va bajando va bajando va bajando y al final la media que llevas es una mierda ¿no? y sería más eficiente descansar pero claro en términos de sueño yo que te he escuchado a ti decir oye que el sueño no se recupera que el sueño en el sueño pasan unas cosas vitales que necesitamos que sucedan para que se reconstruyan los órganos para que el cerebro guarde la información para que podamos estar en mejores condiciones al día siguiente y claro en eventos de este tipo estamos metiendo en un castigo al cuerpo que flipas ¿no? si bueno pero ya no solo por la privación de sueño quiero decir es que someter al organismo no juzgo hablo desde sin juzgarlo pero someter al organismo a ese estrés es como los deportistas de élite maravillosos todos de admirar pero las consecuencias que esa exigencia tiene para su organismo es brutal y luego así los pobres están todos cuando pasan ya a cierta edad están hechos un cuadro pero porque se han sometido un estrés físico y mental tremendo claro es que hay muchas cosas pero en el sueño o sea si tú por ejemplo cogieras a un atleta que se enfrenta a este tipo de pruebas ¿hay alguna forma en la que pudieras ver cuál es la mejor estrategia de sueño que podría tener en una de estas carreras? porque me parecería un puntazo habría que estudiarlo pero pensaría no tanto en esos tres días de carrera sino en los días previos a la carrera porque al final en esos días de carrera hablo sin saber pero pensando un poco el nivel que tienes de activación de cortisol de dopamina de todos los neurotransmisores a tope o sea tienes tú un nivel de activación tal que no sé si te pones a dormir ocho horas no sé si las vas a dormir probablemente esas horas que duermen sea un sueño súper ligero y sea más una recuperación física que un sueño profundo dudo que con ese nivel de activación y esa cantidad de estrés sobre el organismo puedas entrar en sueño profundo vale que es una de las fases del sueño es la fase de reparación todo lo que tiene que ver con consolidación de la memoria suele tener lugar en la fase de sueño REM que es cuando soñamos pero toda la regeneración de los tejidos la recuperación pues por ejemplo si hacemos ejercicio de fuerza el músculo cuando haces el ejercicio se destruye y se construye en sueño profundo que es cuando segregamos hormona de crecimiento que es la que hace que el tejido se regenere vale entonces ese sueño profundo es el sueño reparador pero cuando tenemos un nivel de activación muy alto sea en este caso o una persona que va muy estresada durante el día ese nivel de activación del sistema nervioso impide tener un sueño profundo de la duración que debería ser entonces ya te digo yo sin conocer los casos pero tiraría más por cuidar mucho esto es como cualquier atleta de élite es que sois atletas de élite los que hacéis esas locuras bueno gracias por meterme en el saco porque sé que lo harás por eso me estás preguntando porque lo vas a hacer estoy buscando consultora de sueño por eso por eso ya me adelanto pregúntale yo que sé a Rafa Nadal pregúntale a Ronaldo la noche antes de un partido trascendental su sueño a menos que sea una persona que tenga capacidad de desconectar alucinante su sueño no va a ser tan reparador pero porque tienes esa adrenalina del nervio que no te permite dormir bien por eso es muy importante todas las noches previas por eso Rafa Nadal si juega en Australia no se va con dos días se va con diez días si puede para coger el ritmo el sueño y poder descansar bien las noches previas entonces yo en este caso sí que habría pero esto ya tendríamos que hacerlo analizándolo en in situ habría que ver porque es que el rendimiento podemos estar hablando de segundos la mejora del rendimiento entonces habría que verlo ya enchufándote directamente que esto sería una cosa muy interesante para alguien que esté haciendo un doctorado en fisiología del deporte o algo así sería muy interesante analizar tu capacidad y tu rendimiento durmiendo pues eso o teniendo una rutina a lo largo de esos tres días una rutina X de sueño intentando aprovechar el sueño en las horas de noche y no intentar dormir durante el día porque durante el día es todavía más difícil entonces eso sería algo muy interesante para estudiar es que yo yo he tenido muchos entrenadores y de muchos niveles nunca ninguno nunca recuerdo que nadie me haya preguntado ni siquiera ¿qué tal has dormido ayer? ¿qué tal o qué tal estás descansando? que tampoco se lo preguntas al piloto cuando te subes al avión ni al cirujano cuando te va a operar la rodilla pero me parece como una oportunidad muy buena para poder diseñar la mejor estrategia aunque no quieras aunque no vayas con intención de ganar la prueba aunque vayas con intención de completarla pero lo que te digo es más en esas fases previas de entrenamiento más que en la competición yo entrevisté a la a la entrenadora de la selección española de fútbol femenina y una de las cosas que le pregunté es eso que qué importancia tenía el descanso y ella me dijo que es trascendental es una importancia radical lo que pasa que es verdad que es una cosa que el común de los mortales es unos conceptos o unos temas que entre el común de los mortales no se hablan tanto se están empezando a hablar ahora pero que en los deportistas de alta competición es algo igual que lo es la nutrición los entrenos tal la rutina de sueño es algo fundamental porque durante el sueño es cuando recuperamos entonces si tienes una lesión te vas a recuperar más rápido si duermes bien y al contrario si no duermes bien tus tejidos no van a tener la calidad que van a que tienen que tener y es probable que te lesiones con más facilidad entonces pero esto es en la fase de entrenamiento no tanto en el día antes de la competición porque ahí ya te digo hay muchos factores que es muy difícil controlar claro es que que vas a hacer tomarte un día hace pan no porque es que esto te hace polvo el sistema nervioso y es peor entonces yo prestaría más atención a la preparación previa pero y no crees que si tú con lo que tú sabes puedes estudiar al tipo o a la tipa a la amiga a mi amiga que quiere hacerlo y ves que es una persona que funciona muy bien con seis horas de sueño no tan bien con cuatro o no lo sé aquí tenemos el componente el time cap que tenéis claro si no hubiera un límite de tiempo pero es que aquí tenéis un límite de tiempo para hacer la prueba si hay pruebas de tres días de siete de quince o sea hay gente que se apunta que todas las noches coge hotel y duerme diez horas y consigue entrar dentro luego del antes de que mira o sea que factible es claro claro es factible tú te chutas los dos mil kilómetros en diez días que hay que ver es el que gana cuánto duerme tres días o sea cuánto duerme lo hace en tres días tres días y medio a lo mejor y duerme seis horas en tres o cuatro días en total pues sería algo muy interesante para estudiar pero bueno si no si alguien nos está escuchando que lo vaya a hacer claro hay tiene que ir a dos competiciones pues tiene que ir a dos competiciones porque claro solo te puedes medir contra ti mismo contra tus estadísticas entonces una hacerla o sea más o menos dos que tengan las mismas condiciones en cuanto a pues eso no una que sea en Estocolmo y otra que sea en Dakar más o menos las mismas condiciones porque también el nivel de hidratación por ejemplo afecta mucho al sueño no solo a la salud general al sueño afecta mucho entonces dos pruebas que tengan más o menos las mismas condiciones ambientales y probarse en un aire a lo loco o sea hasta reventar y ya te vas a dormir cuando revientas y otra estructurarse el sueño claro y sí que podría ser interesante jugar con los 90 minutos y lo mismo hacer tres no sé hacer bloques eso se podría ver cómo hacerlo y estructurar más aprovechando eso aprovechando las horas de sol tal estructurar más las paradas y el sueño porque eso es estrategia pura es como igual cuando te paras a tomar el gel eso es estrategia claro y mira yo estuve yo estuve apuntado a una en Alaska que es Alaska Divide que es cruzar toda Alaska en esto en una carrera como la que te digo no terminé al final no la hice porque y ahí vamos a la otra pregunta que te decía que tiene más que ver con los viajes a mí me preocupa que yo no tengo una facilidad para dormirme así Willy nuestro Willy nosotros viajamos para mí y yo y normalmente con Willy Willy es un italiano muy conocido en el mundo de los viajes en bici que pues ha dado la vuelta al mundo en bici que es un tío súper conocido que ha ha hecho muchas ha trabajado para Amnistía Internacional para un montón de organizaciones pues llevando causas por ahí es un tío genial el caso es que nosotros cuando viajamos con él los tres que ahora cruzamos Patagonia el otro bueno el otro estamos ahora poniendo las pelis en Youtube pero a principio de año ¿vale? ostras este se vuelve así o sea paramos pausamos un momento a tomar una barrita una agüita tirar una foto y le ves al tío ya tumbado en el suelo pies cruzaditos y roncando y bueno oye que está durmiendo nada duerme 10 minutillos bueno y se levanta y seguimos luego por la noche también se acuesta duerme muy rápido muy fácil se levanta súper pronto en el campamento ya a las 4 y media 5 ya le escuchas por ahí danzando y claro estamos siempre en esa desincronía cuando viajamos porque yo digo joder tío yo es que yo luego no puedo dormir durante el día entonces si yo me si me tengo que unir a tus horarios y tenemos que salir a las horas a las que tú quieres salir a las 7 de la mañana super sharp todos en la bici para ya salir nos acostamos a las 12 metiéndonos todos los días ciento y pico doscientos kilómetros pues yo necesito un poco más de descanso y claro este tipo pues duerme muy poquito por la noche pero luego durante el día va durmiendo o sea cuando quiere duerme cuando quiere y donde quiere tengo mucha envidia de eso eso se puede entrenar de alguna forma hombre vamos a ver es que dormirte 10 minutos ahí no estás recuperando cansancio pero no estás teniendo un sueño reparador sí para el cansancio o sea no es el ser humano no es un no es un ser no es un animal polifásico no tiene un sueño polifásico que hay animales que son polifásicos o sea que duermen muchas veces en periodos más cortos de tiempo nosotros somos monofásicos aquí las teorías hay monofásicos y bifásicos dejémoslo en monofásicos que dormimos del tirón porque una noche de sueño no es algo como estable o sea a lo largo de la noche pasamos por varios ciclos dentro de cada ciclo hay distintas fases y si yo interrumpo el sueño luego a las 3 horas no cojo donde lo he dejado vuelvo a empezar otra vez entonces vuelvo a empezar por sueño ligero del sueño ligero pasar al profundo el profundo al REM entonces bueno 10 minutos es a veces luego cogemos un barco que hay que cruzar algo y duerme dos horas claro pero va durmiendo fragmentitos no va durmiendo una noche entera no yo he tenido mucha envidia y él siempre me ha dicho claro lo lleva a su terreno me dice no te duermes porque tienes miedo porque estás alerta y digo bueno no lo sé puede ser puede ser porque hay mucha gente que la primera noche de hotel aunque sea el cojo hotel no duerme porque es un entorno que no es es hostil en el sentido de que no es su entorno su zona de confort donde duerme habitualmente entonces sí hay gente que se duerme en un palo y gente que no yo por ejemplo no soy así yo la primera noche sé que no voy a dormir no pasa nada pues ya sé que a la siguiente sé que no voy a dormir porque en un entorno que no es mi entorno así conocido yo no duermo tranquila la primera noche luego aparte el oído es el único sentido que se mantiene activo incluso cuando estamos durmiendo por una cuestión precisamente de supervivencia entonces claro si tú tienes el oído más fino de lo normal y encima tienes la cosa de que no estás estás en un barco que se está moviendo no estás en tu camita cómodo pues es comprensible que haya gente que tenga más dificultad para dormir que otros hay gente mi hermano por ejemplo yo me acuerdo cuando vivíamos los dos en casa de mis padres es que el tío no se había terminado de meter en la cama y ya estaba roncando y decía pero cómo puede ser esto y yo tardo un ratín tardo 10 minutos tardar hasta 20 minutos en quedarse dormido es normal también esa gente que se acuesta y espera quedarse dormido al segundo no pasa nada es normal estar hasta 20 minutos media hora no pasa nada después yo te digo que lo que hace este amigo tuyo claro en un periodo X controlado de tiempo pues bueno el ser humano está preparado para periodos de tiempo de peor calidad de sueño si no cualquiera que ha tenido un hijo se habría muerto pero esa privación crónica es lo que es es perjudicial entonces habría que ver cuántas veces hace eso el resto del tiempo cómo es su sueño qué calidad de sueño tienes que así hay sacado así aislado no es tan fácil lo que tengo envidia es de la capacidad de dormir en cualquier contexto y algo que supongo que también tiene que ver con la propia práctica o sea un tío que se ha cruzado todo el mundo en bici y que ha tenido que dormir en cualquier circunstancia pues supongo que también habrá hecho mil factores callo sobre la estar tranquilo en momentos en los que yo a lo mejor estoy con las orejas tiesas o también sencillamente duerme tan poco por la noche que durante el día en cuanto cierra el ojo se duerme la gente que tiene apnea del sueño y que no lo sabe una de las sintomatologías por las que dice aquí está pasando algo es porque se sienta como estoy yo aquí ahora y se podría que si me callo me quedo dormida esa somnolencia diurna es porque por la noche no se descansa bien y hay gente sobre todo digo los de apnea obstructiva del sueño porque hay mucha gente que la sufre y no es consciente de ello es cuando se corta la respiración y en una apnea muy grave puede haber pero muchos cortes o sea cientos de cortes de respiración es decir cortes de entrada de oxígeno al cerebro durante la noche eso es tremendo tremendo esa gente que no es consciente y que puede ser que incluso lo sepa porque la persona que duerme con ellos le dice tú sabes que te quedas medio ahogado todas las noches o varias veces y entonces van al médico pues esa gente durante el día tiene una somnolencia tremenda se sienta y se queda dormido entonces habría que ver si esa facilidad que tienen para quedarse dormido en cualquier momento y a cualquier hora es porque por la noche no está durmiendo todas las horas que le pide el cuerpo es súper multifactorial claro puede ser también por la propia o sencillamente que es que se duerme en un palo que es que hay gente que tiene esa suerte sí sí yo creo que sí yo le he visto incluso momentos de mucho estrés de su vida en los que viajábamos por ahí en bici y el tío pues eso es una bendición dormía donde le daba la gana eso es una bendición y de cualquier forma a mí siempre me ha costado bueno vamos a pasar a la fase de las preguntas de la comunidad porque yo tengo yo tengo un email diario un email que mando todos los días en el que hablamos sobre desarrollo personal sobre ideas profesionales siempre con un toque creativo y bueno pues hay ya casi 40.000 personas apuntadas todos los días a las 3.45 sale el email y es un email completamente gratuito para todo el mundo pero si quieres te puedes suscribir o sea es gratis tienes lo mismo es gratis pero si quieres te puedes suscribir y pagar 3 euros con 45 ¿vale? que es a la hora a la que sale todos los días encanta entonces pero es gratis o sea es una particularidad de este proyecto ¿qué pasa? que los que deciden oye me gusta aprendo me estás motivando me ilusiona me interesa quiero seguir aquí y valoro este trabajo me suscribo con ese dinerín entonces yo a esos tipos los llamo los fundadores a esos tipos y a esas tipas ¿vale? les llamo a los fundadores del proyecto y les tengo en una carpetita y entonces cuando me responden a los emails que mando todos los días pues yo les atiendo a los demás no a los demás no les respondo yo respondo a los fundadores a 40.000 bueno escriben muchos responden muchos no tantos o sea de los 40.000 pues igual me mandan ciento y pico al día ¿no? pero bueno a los fundadores pues les trato con mucho cariño pues es gente que me devuelve ese cariño con el reconocimiento de oye esto me interesa y por ello aunque sea gratis yo lo pago vale entonces he añadido una dinámica nueva a partir de este de este programa en el que los fundadores pueden meter preguntas entonces yo durante días atrás en los emails del día le he dicho oye que viene Jana Fernández que viene Jana fundadores podéis meter vuestras preguntas y me han ido mandando preguntas entonces las voy a buscar están en mi móvil aquí y ha habido alguna que me ha parecido interesante de hecho vamos a vamos a a localizarlas que como justo ahora mientras estamos grabando ha entrado el email del día pues ahora han entrado 800 y pero me encanta que buena idea y aquí hoy hablo de Bon Jovi vale vamos por ejemplo con Juan Manuel vale leo del tirón vale en algunos sitios he escuchado que hay que dormir sin nada de luz y eso contradice mi despertar natural con la claridad del día entonces que es mejor dormir con la persona levantada aunque la luz de una farola entre en mi habitación y así poder despertarse con la luz del día o dormir con la persona bajada a pesar de que tenga que poner la alarma para despertar ¿se entiende? perfectamente vale ostras es que esto de que es mejor uff a ver también hay que ver o sea que ya tendríamos que ver esa farola te entra directamente como este foco que tengo yo delante o es una luz residual claro es que me estás no es lo mismo por ejemplo donde vivo yo que tengo un parquecito al lado con dos farolas que el centro de Madrid que está hiper iluminado habría que ver pero sí que se han hecho estudios y se ha comprobado que la información lumínica llega al cerebro incluso cuando estamos con los ojos cerrados o sea atraviesa la piel del párpado vale habría que saber si el sueño de esta persona es un sueño de calidad es decir entra en sueño profundo y está el tiempo de media que hay que estar en sueño profundo o sea si esa luz no le está afectando y otra cosa le diría yo es verdad que la luz del día del amanecer le ayuda a despertar pero se va a despertar solo igualmente en algún momento y muy probablemente si tiene bien cogido su timing se va a despertar más o menos a la misma hora que se despertaría con la luz que haga la prueba vale que haga la prueba de estar claro que cierre todo todo cerrado y que vea si se levanta más o menos puede que esa luz no le esté afectando durante la noche habría que hacer una polisomnografía yo así no se lo puedo decir sin saberlo pero puede que esa luz sí que le esté afectando a la calidad de su sueño y ya te digo probablemente se va a despertar más o menos porque es verdad que hay un reloj externo que es el que hablaba antes de la luz ambiental pero también hay un reloj interno entonces cuanto más sincronizado está ese reloj más precisos van a ser todos los ritmos incluido el ritmo circadiano circadiano de alternancia sueño vigilia entonces se va a despertar solo pero eso cambia en invierno con la falta de luz o qué claro sí con las estaciones cambia sí solamente dependemos de la luz exterior obviamente en invierno si él se despierta con la luz exterior y no tuviera su reloj biológico cambiaría la hora de despertarse pero yo por ejemplo me despierto todo el año a la misma hora haya luz o no con despertador no sola yo me despierto sin despertador antes te he dicho lo del despertador pensaba que me estabas mirando como diciendo pues muy mal el despertador es una herramienta no al contrario lo ideal es poderse despertar sin despertador pero la realidad es que muchas personas no pueden tienen una hora de entrada yo lo hago porque no me da lo mismo si un día me despierto a las bueno es que yo como super madrugadora pero me da igual si me despierto a las 5 y media o a las 6 y media no tengo que ir a un sitio vale 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 pero es un poco trampa no me despierto sin despertador ya pero a las 5 y media estoy arriba pero yo sé que si tengo que coger una vez a las 10 yo no me pongo un despertador porque yo sé que como tarde a las 6 y media estoy despierta y si no tengo dos perros que van a venir a chuchar vale a ver Ignacio Vegas que es Nachetos me gustaría le trasladar a Sahana en la siguiente pregunta ¿existe algún método pautas para que el sueño sea más efectivo aunque no llegue al número de horas óptimas? este quiere el atajo Nachetos o sea que el sueño sea igual efectivo pero durmiendo menos horas parece que ahí poco se puede hacer no lo que sí que es verdad es que igual de importante que es el número de horas que esto no hay una ciencia exacta ya te digo el consenso es que un adulto necesita entre 7 y 9 horas pero lo mismo un día necesita 6 horas y media y otro 9 horas y media y no te pasa nada entonces igual de importante que es el número de horas como la que sea un sueño no fragmentado por ejemplo que sea un sueño de calidad en el que entramos en sueño profundo que sea un sueño regular consistente o sea que todo eso es lo que define un sueño de calidad por eso que lo del número de horas o sea dormir menos horas y que sea igual de eficiente o igual de reparador no así rápidamente he respondido no y hay muchas técnicas cosas locas por ahí que venden de duerme en bloques de 90 minutos eso no está pero sencillamente porque es que es muy fácil que tú no puedes controlar en qué momento te duermes en qué momento pasas de sueño ligero a sueño profundo en qué momento termina el sueño REM es que no lo puedes controlar ahora que dices eso había vale pero esa pregunta ahora llegaremos supongo ya porque hablaban un poco de eso pero bueno Isa Isabel nos dice no sé si llegaré tarde pero no no ha llegado tarde que qué importancia tiene la fase del sueño REM pues la fase del sueño REM es la fase en la que soñamos tenemos sueños la fase de sueño no REM exacto es la de movimientos oculares rápidos y es la fase en la que tenemos un cerebro muy activo en un cuerpo inactivo esa es una de las principales diferencias entre el sueño no REM y el REM en el sueño no REM la función motora está activa o sea tenemos movimientos espasmódicos involuntarios pero nos movemos sin embargo el cerebro está inactivo en el sentido que no soñamos en sueño REM es al contrario tenemos un cuando estamos bien y no hay patologías la función motora se inhibe porque si no lo que estuviéramos soñando lo estaríamos reproduciendo si sueño que vuelo y que salgo por la ventana saldría por la ventana entonces pues es un cerebro activo en un cuerpo inactivo una función motora inhibida y una de las principales funciones que tiene el sueño REM es consolidar lo que hemos aprendido durante el día es cuando todo ese aprendizaje todos esos estímulos esos inputs los almacenamos en memoria a corto plazo largo plazo los olvidamos porque no son relevantes es una de las funciones que tiene el sueño REM y ahora que has dicho eso de prácticamente es un ambulismo ¿no? sí pues es una patología el sueño ¿puede aparecer así de repente? eso también es multifactorial de todas formas eso tiene ya que ser es parte médica yo como no soy médico esto lo pregunto a título personal porque yo una vez en un viaje en Australia me desperté dándome empotrándome contra un armario yo nunca me he levantado ni nada ese día me levanté en mi cabeza estaba yendo al baño una vez claro es que eso ya tiene que ser un médico el que determine en función de intensidad o sea muchos factores si hay una patología o no vale este es el que te decía que sabía que que podíamos conectar con lo anterior cuando hablábamos de la fase REM y demás ¿cómo defiables son las mediciones que se pueden hacer en un reloj tipo Garmin o este por ejemplo de Apple Watch y tal de la calidad del sueño que te ponen pues el eso cómo has dormido en cuántas fases has estado que para mí es ciencia ficción yo no sé si eso es de verdad a ver la precisión pues es relativa o sea la única prueba que nos dice fehacientemente cuánto tiempo hemos estado en cada fase del sueño y cómo hemos dormido es una polisomnografía es la única manera porque lo que hace es leer las frecuencias cerebrales que es una de las cosas que caracteriza cada fase del sueño lo que hacen los dispositivos es medir de una forma muy aproximada porque además depende del dispositivo hay muchos tipos pero algunos por ejemplo se guían por la temperatura pero no saben distinguir entre la temperatura o mejor dicho no saben distinguir con una misma temperatura si estoy despierto pero viendo la tele súper relajado en el sofá o si estoy durmiendo en sueño ligero esa es una precisión que no pueden hacer entonces nos sirve para tener una idea aproximada de cómo dormimos y para llevar un poco como un diario de sueño digital pues para eso sí que nos sirve y está muy bien pero tampoco hay que tomárselo al pie de la letra a lo que dicen y sobre todo no hay que hacer caso a los rankings que es una cosa que me pone los nervios no los rankings la nota como que ponen nota al sueño es que eso es nefasto porque una de las formas de saber si has dormido bien es cómo te levantas por la mañana entonces lo mismo tú te levantas a tope y va al relojito y te dice hoy tu sueño ha sido de un 75 sobre 100 y dices vaya mierda yo creía que había dormido súper bien entonces hacemos más caso a veces que lo que dice el aparatito claro y ya estás todo el día diciendo claro me va a salir todo mal hoy claro entonces sí que nos vale como una información aproximada pero tampoco hay que tomarlo al pie de la letra y porque además luego hay otros dispositivos por ejemplo los que van pegados a la muñeca que miden por temperatura pero la medición de temperatura en la muñeca no es tan precisa como puede ser en otras partes del cuerpo o si miden pulsaciones no es tan precisa como puede ser entonces es todo muy aproximado y luego esos algoritmos lo que hacen es con el informe mogollón de datos los que tienen lo que hacen es estadísticas y medias tampoco te dan tu dato preciso entonces como una información así bueno para saber cómo está la cosa bien pero no le darías más no porque además hay gente que se condiciona mucho claro yo al principio dormía con el cacharro con el interés de ver qué me dice cada día y al final pues le perdí el interés por esto mismo porque dije pues yo me he levantado súper descansado y me da una nota otra cosa que me acabo de acordar que estoy a nivel friki pero yo lo digo ahora uno de los campos sobre los que más se está hablando es la contaminación electromagnética vale que no voy a entrar en detalle porque esto esto se queda para tres días de podcast pero uno de los principales fuentes de contaminación electromagnética en el hogar son los wifi las redes wifi que pasa que la mayor parte de estos dispositivos que se comunican con nuestro teléfono vía bluetooth están constantemente emitiendo ondas claro entonces obviamente no podemos decir que ya solamente solo por eso vamos a dormir fatal y nos vamos a morir no pero es verdad que esa contaminación sumada a muchísimos otros factores tiene efecto negativo sobre el organismo entonces si podemos evitar tener un dispositivo que está emitiendo que es casi como un microrouter pegado a nuestro cuerpo durante el sueño pues entonces lo siguiente que te voy a preguntar ya me lo has respondido porque nosotros hace tiempo nos compramos una cama inteligente y de las peores compras que yo creo que he hecho en mi vida una compra de la marca Flex sacaron el iBed ¿vale? que cuando yo lo vi dije que maravilla una cama que con una app puedes ponerla puedes graduar toda la dureza de cada lado de forma independiente y con un montón de niveles de dureza y no sé qué pero claro eso está enchufado y conectado al wifi y y ostras no sé le tengo ahí repelús así eso es una buena idea dormir sobre un colchón tan electrónico bueno pero tú pones los settings de la cama por así decir y luego ya eso se queda así ¿no? se queda así pero como está enchufada y está con el wifi cuando tú te levantas te dice te viene la notificación que te dice buenos días hombre normalmente este ha sido tu sueño este tipo de devices de cama este tipo de tecnología suelen tener una toma de tierra aparte de la toma de tierra de la casa suelen llevar toma de tierra habría que verla o sea pero sí que es verdad que hay digamos que la tecnología más avanzada aplicada a las camas ya es una tecnología que no está constantemente conectándose a la red wifi porque es verdad que afecta mucho claro y afecta mucho a la calidad del sueño yo no he notado nada pero sí que es verdad que como que no me he quedado muy tranquilo con que haya algo que esté debajo de mí creo que esto es como todo claro si tienes un problema yo que sé ponte un problema en la espalda y el dolor te fragmenta el sueño pero con esta cama supersónica intergaláctica cada vez que coges mala postura se recoloca entonces ya coges mala postura y no te despiertas claro ahí habría que ver ¿qué te está haciendo más daño y qué te hace más bien? no sé eso simplemente la puedes graduar no sé si eso ha evolucionado la verdad pero bueno no sé yo creo que la próxima voy a ir más a lo normal y a intentar quitar cacharros mira a quien le compramos esta casa luego él se construyó otra en esta misma urbanización y siempre que he ido a verle porque cogimos relación y tal es un artista el tío y vive solo lo tiene todo desenchufado en su casa todo lo tiene internet lo tiene todo escondido si quiere consultar algo tiene que ir al router encenderlos poner el ordenador ahí súper maniático de las energías pues esa persona es un sabio eso sería el ideal yo no lo hago en mi casa porque tengo alarma y claro es que estos son problemas de la vida moderna que hay cosas que no funcionan si no está el router encendido pero idealmente para dormir habría que apagar el router ¿hay alguna forma de medir toda esa radiación? no sé si ¿es radiación? sí, sí, sí es radiación electromagnética sí que ojo la radiación electromagnética no es mala en sí porque la Tierra leyes físicas o sea todo está en su sitio gracias al electromagnetismo ¿cuál es el problema? que una cosa es la radiación natural de la Tierra y otra cosa es la radiación artificial que creamos nosotros con todo con el 5G con el Wi-Fi entonces eso sumado a que llevamos la radiación pegada a nosotros con el móvil con los relojes con todo sobrecargamos es una sobreexposición a la radiación electromagnética del organismo para la que no está preparada y eso afecta a bueno justo yo acabo de hacer que también te recomiendo que entrevistes a Antonio Valenzuela que acaba de lanzar bueno ha publicado un libro sobre las mitocondrias ay madre mía me volvió loco un pequeño paréntesis para que la gente no se pierda ese capítulo de tu podcast que número es es el número 200 el 200 con Antonio Valenzuela y explica y luego en el libro está todo mucho más desarrollado pero una de las cosas que explica es qué factores son los que afectan al buen funcionamiento de las mitocondrias que para quien no lo sepa es un orgánulo que está dentro de nuestras células hay muchos dentro de cada célula que son los encargados de fabricar ATP que es nuestra energía entonces hay mucha gente que está todo el día cansado con fatiga como que va a medio gas y puede ser porque sus mitocondrias no producen la cantidad de energía que necesita y hay que ver bueno qué hace que las mitocondrias no funcionen bien una mala alimentación sedentarismo y la toxicidad toxicidad de los productos que nos echamos de los pesticidas que vienen en la comida de la radiación electromagnética de la falta de exposición a una buena radiación exacto la solar por ejemplo la radiación solar es una radiación que necesitamos la vida ha evolucionado gracias a la radiación solar eso no es lo mismo que tumbarnos al sol en agosto cuando hemos estado todo el año tapados hasta el cuello desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde untados en aceite eso es cancerígeno pero no es el sol lo que es cancerígeno el sol si sabes cómo exponerte al sol tiene muchos beneficios para la salud vamos es que lo necesitamos para tener una buena salud hubo muchísimas bueno es que ese capítulo no tiene desperdicio como muchos otros de tu programa como la mayoría pero ese en particular me encantó aislé muchas cositas como por ejemplo la luz solar del amanecer y la luz solar del atardecer lo importante que es exponerse a esos momentos de luz por el tipo de radiación que hay en ese momento y que precisamente yo lo explico con mis palabras pero que te hace sentirte bien que es un tipo de radiación que te hace sentirte bien y que por la noche te prepara para ir relajándote para el momento del sueño y que por las mañanas te inicia de una forma amable en lo que viene en el día claro porque esa información lumínica lo que hace es esto no es una cosa de hierbas es que vuelvo siempre a lo mismo es fisiología esa información lumínica lo que hace es activar determinados procesos de secreción de determinadas hormonas dependiendo de la hora del día y dependiendo del tipo de radiación entonces cuando eso nos cuando no estamos expuestos a esa información lumínica se va todo al traste y los desajustes hormonales que al final las hormonas son moléculas que van llevando información de una parte a otra del cuerpo cuando esas moléculas no llevan la información adecuada al sitio adecuado pues tenemos muchos problemas de salud yo veía mucha gente conocida de mi ámbito cercano de alguna forma pintada en algunos de los comentarios que hacíais en ese podcast de esa falta de energía de esa bueno seguramente que tiene mucho que ver con que no están teniendo las mitocondrias haciendo lo que tienen que hacer pero lo que te digo es que ahí influyen muchas cosas es que no es solo dormir bien que por supuesto es fundamental pero nutrirse no digo comer bien o comer sino comer y nutrirse o sea aprender que es lo que nos nutre y que es lo que no nos nutre porque todos tenemos claro que los ultraprocesados no son buenos pero también hay que prestar atención a la calidad de esos productos frescos que comemos no es lo mismo un pollo hormonado que un pollo de suelo que un pollo ecológico entonces y luego ya te digo toda la toxicidad yo tengo también un par de episodios sobre disruptores endocrinos en el agua en la cosmética en la ropa en los muebles entonces claro todo no se puede hacer pero si eres consciente de todos esos poquitos que van mermando tu salud ya puedes empezar bueno si tienes en cuenta que todo es multifactorial pues cada factorcito puede ser una micro ganancia no y entender que eso que el cuerpo funciona gracias a reacciones bioquímicas y electricidad entonces todo lo que interfiera en bioquímica y en electricidad nos va a afectar claro somos ciencia pura pues hasta que hemos llegado hoy Antonio yo creo que ¿te ha gustado Antonio? sí tienes ahora tu espacio ya sabes no sé si ya te he visto yo te he visto por el rabío del ojo tu lenguaje corporal las he tenido que sintetizar porque tendría más de dos es que al final al final del todo son las preguntas de Antonio Antonio por no ver Antonio el rincón el rincón de Antonio que le vamos a hacer una sintonía especial ¿verdad? a este momento y una cabecera y una cabecera la primera es y es la que más me preocupa porque hace poco tuve un episodio de sonambulismo muy extremo en el que salté por una ventana afortunadamente esa ventana tenía una terraza yo vivo en un duple y tengo dos terrazas y en la terraza de arriba yo salté porque mi subconsciente entiende que soy ágil salté me di en la rodilla caí y ya cuando ya me caí y andé un poco ya fui consciente de dónde estaba y lo que me había pasado y tuve la suerte de que la persiana de mis hijos estaba medio abierta y medio tal y pude entrar a la casa de nuevo este episodio tan extremo de sonambulismo como lo no diagnosticaría sino ¿qué diría al respecto de eso? ¿qué necesito? ir a un neurofisiólogo a que te hagan unas cuantas pruebas desde una polisomnografía para ver tu actividad cerebral durante el sueño y sobre todo saber por qué se ha producido ese episodio si eres sonámbulo pero es que aunque sea un episodio esporádico porque si en vez de esa ventana te da por salir por la otra que no tiene terraza pero un neurofisiólogo ya porque luego hay que ver siempre hay como como gatillos que pueden disparar esos episodios y no los tendrías todas las noches entonces hay que saber cuáles son esos gatillos si es el estrés hay que ver probablemente tenga mucho que ver pero por eso te digo que es una cosa que se puede tratar fácilmente pero tiene que verlo un médico por tu propia seguridad no, claro yo me asusté un poco bueno, un poco bastante no me extraña vamos y tu mujer no me imagino no, pero mi mujer en ese momento porque con los niños tan pequeños a veces dormimos en habitaciones separadas no se entera ah, bueno hombre, si me voy saltando por la ventana a lo mejor el infarto lo flipa claro el caso es que yo lo he vinculado al estrés porque los episodios más agresivos una vez que vivía en un ático que me dio por salir a correr al ático o sea, por la ventana y salí a la terraza pero igual es muy peligroso eso sí, totalmente vale y la otra pregunta va por tema sueños relacionados con niños y es que mis dos hijos han sido de mamar durante sus dos primeros años de vida y quería saber yo qué efectos ha podido tener la privación de sueño continuada durante los dos primeros años de vida de mis hijos a ver sí que es verdad que el ser humano lo he dicho antes está preparado para periodos concretos de privación de sueño además en el caso de las mujeres cuando son madres segregan mayor cantidad de una hormona que es la prolactina que es una hormona protectora precisamente para hacer frente a ese mayor estrés que van a vivir por ya no sólo por la falta de sueño sino por lo que es crear una vida y traer al mundo una vida ¿cuál es el problema aquí? no tanto la privación de sueño sino que normalmente a los pocos meses de haber nacido los niños o el niño o la niña hay que volver a incorporarse a unos horarios que son opuestos o que no están alineados por así decir con los horarios de los niños entonces si necesitan mamar cada tres horas por ejemplo pero tu mujer no está porque está ya trabajando pero luego por la noche ellos se siguen despertando cada tres horas pero luego tu mujer al día siguiente o tú si les dais el biberón al día siguiente tienes que estar trabajando de nueve a dos y de tres a seis el problema es más eso que la privación en sí de sueño porque ya te digo para momentos controlados en el tiempo periodos concretos de tiempo estamos preparados para hacer frente a esos periodos de privación de sueño para lo que no estamos preparados es para estar 40 años de nuestra vida en privación de sueño ¿vale? y aparte es que el daño no se puede medir porque claro si todo lo demás en vuestra vida fuera de perfección extrema en cuanto a alimentación ejercicio físico gestión del estrés nivel de toxicidad y solamente si hubiera visto afectado el sueño pues podríamos saber qué daño ha provocado pero es que es que todo todo puede hacer daño y todo puede ser bueno se quiere decir todo hace daño no hombre todo no hace daño pero que son muchas variables que influyen en el nivel de salud puedes dormir mucho pero si solo comes ultraprocesados no te mueves y encima estás todo el día delante de una pantalla no paras no gestionas emocionalmente todo lo que te pasa por mucho que duermas no vas a tener un estado óptimo de salud es imposible entonces por eso que yo tampoco lo pensaría mucho porque no es decir que es inevitable los niños ¿qué vas a hacer? pues los tienes que tener porque los has querido pues ya está lo que es importante es que desde pequeños ellos aprendan lo importante que es dormir y que vean en casa una buena higiene del sueño porque eso se aprende en casa de pequeño luego de mayor como todo igual que comer bien o ser una persona activa luego con los años cuesta más cogerlo cuando eres mayor cuesta más coger ese hábito pero si desde pequeños aprenden lo importante o por ejemplo no utilizar la cama con los niños como un castigo lo típico de a la cama sin cenar te has portado mal a la cama no porque ahí puedes coger una asociación negativa con la cama que no porque castigala de otra manera pero la cama no porque la cama es algo imprescindible de dormir entonces no puedes asociarlo con algo negativo y eso desde pequeños es importante educar en la cultura del sueño que pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo deberíamos más o menos deberíamos efectivamente yo soy un disfrutón de dormir es que es uno de los grandes placeres de la vida no sé por qué preferimos estar viendo Netflix pero vamos dormir es mucho más interesante todos los niveles además yo sueño mucho hay gente que me dice no yo no sueño nunca tal o mi chica por ejemplo todos soñamos claro pero no nos acordamos yo me acuerdo siempre de todo cuando me levanto son unas fantasías sí además bueno con lo del tema de para qué sirven los sueños hay muchas teorías y todavía no hay nada claro pero a mí hay una que me encanta que yo me inclino por esa teoría que es que los sueños son como una especie de entrenamiento emocional porque es como un entorno seguro estamos viviendo algo pero fisiológicamente no estamos sometidos al estrés de si estuviéramos viviendo pues yo que sé algo dramático o algo de mucho miedo entonces es como una preparación emocional para que cuando eso pase en la vida real estemos como preparados para afrontarlo esto no está no hay una comprobación empírica no está todavía no es una teoría todavía así como muy concreta pero a mí me encanta es una línea de investigación que hay que me parece yo le veo mucho sentido a ver hacia dónde va se me ha encogido un poquito el estómago cuando lo decías porque precisamente hoy la pesadilla con la que me he despertado era una pesadilla fea íbamos para mí yo viajando con la bici y en un giro se caía por un en un paso a nivel caía 20 metros a unas escaleras y veía como caía y como se golpeaba y ahí me despertaba en pánico digo espero que no me tenga que preparar que no me estuviera preparando para una situación así para la parte bonita a tope con ella de todas las fantasías pero pero mira por ejemplo el tema de las pesadillas influye mucho el nivel de estrés cuanto más estresados estamos más pesadillas no te aseguro que cuando yo no tengo estrés es que nunca no tengo pesadillas pero bueno pues lo vamos a dejar aquí vamos a dejarlo aquí porque si no se nos está alargando más que ningún otro podcast este llevamos ya una hora cincuenta que yo tengo junta de comunidad de vecinos nos vamos nos vamos bueno muchísimas gracias por acudir a la llamada a vosotros espero que hayas estado a gustito que que yo dejo toda la información de tu pedazo de podcast que nadie se tiene que perder porque aquí la bici solo es una parte de lo que hablamos las cosas importantes es en lo que nos profundizamos y también de tu libro y de y de todas las cosas que luego me dices si quieres que que ponga algún link especial por ahí ¿vale? perfecto pues gracias a ti me ha encantado uno a los dos nada está súper a gusto muchas gracias haremos una pieza muy bonita con esto así que muchas gracias gracias gracias